¡Hola! ¿Qué pasa? Bienvenido al Podcast Auténtico, tu podcast favorito. Y a mi derecha está Titi Harrios Poticus, Indembarasing, Racking, Impresionantin y Faneandin. ¡No! No puedo explicar la emoción. No puedo explicarlo. No quiero ni siquiera voltar a ver a los invitados porque mi yo infantil, mi yo de nueve años, ya lo dije fuera del micrófono, pero está gritando. O sea, en este momento, iba a decir me estoy tocando, pero no. No, estoy paneando brutalmente. Sería esto de verdad. Muy cochino, una embarazada tocándose. Ay, cada quien tiene sus diferentes fantasías. Sí, sí, sí. A mí también me ponía su nombre. Bueno, delante nuestra, Dios mío, este podcast se estuvo trabajando y llamando muchísimos, yo creo que meses, me puedo atrever. Ellos son Dani de Luján y Mario Alberto Monroy. ¡No, no, no, no! Oye, no, yo estoy faneando muchísimo. O sea, de escuchar así, ¡Lol! ¡Ay, yo! ¡Ay, Mario! ¡Qué emoción! ¡Estamos aquí! ¡Llegamos! No manches, sí. ¿Era lo que esperaban? No, estoy segura de que no. No era. Oye, pero esto... Sí, sí lo es. Sí, sí lo es. En serio, es chiquitito, es un lugar pequeño. Es lo de menos. Es lo de menos. Creo que verse hablar entre ustedes en la cocina ha sido así como, ¡Ah! ¡Son ellos! ¡Sí! Oye, pero esto de verdad, o sea, ustedes están aquí faneando súper contentas, pero los que hicimos la coordinación fue Mario y yo, ¿eh? Ya sé, nosotros solo nos escribíamos como, ¡Te quiero mucho, amiga! ¡Ah, sí! Pero ya somos íntimas de redes sociales. Ya nos tratamos la cara del otro. Bueno, pues ya solamente, y pues espero que hayan hablado en esos momentos de qué vamos a hablar hoy, porque entonces, si no, no tiene caso esta conversación o seguir... Eh, yo tengo dudas. Yo tengo dudas de pareja que quisiera aclarar con ustedes. Bienvenida a tu podcast. Adelante, por favor, con las preguntas. ¡Hola! No, qué gusto tenerlos. Digo, este, yo a Mario lo conozco hace ya un ratote, que coincidimos en una obra de teatro en Tok Tok, y a Dani, pues yo te conocí cuando, ahorita justo lo hablábamos, que estaban empezando ustedes la relación. Sí. ¿Por cuánto tiempo llevan ya? Cinco años. Cinco años y medio. No. ¿Y medio? Bueno, él es el que tiene claras las fechas. Ah, sí, sí. ¿Cuándo es tu aniversario, Dani? A ver. A ver, Daniela. No manches. A ver, Daniela. Luego, luego, carajo. A mí tampoco me preguntes. En abril. En abril. A finales. Digo, todo el mes. Todo el mes de abril. Todo el mes de abril es nuestro aniversario. Primer trimestre del año. Qué bueno. O sea, como las bodas gitanas, que duran tres meses. Eso a mí me encanta. Me encanta. Ah, bueno, hablando de bodas, felicidades. Gracias. Muchachos. Muestra la roca. ¿Qué tal? Hola. Así como de, ay, hola, ¿qué tal? Te gusto. Yo eso es algo que me digas. Eso, en cuanto las mujeres se comprometen, todas las fotos a partir de ahí es como, voy a tomar un café. Claro. Sí le pasó, sí le pasó. Sí le pasó. Me tengo que dormir de este lado porque cuando Dios nos tome una foto, despertando, mi anillo tiene que estar ahí así, encima de ti, así. Mira a Dios. Diosito, apunta. Mira a Dios. Estoy comprometida. Bien. Oye, pero una pregunta. A ver, que ahorita que están comprometidos, qué emoción. ¿Cómo fue la pedida de mano? Mario, ¿cómo te lo aventaste? Ay, sí. Mira. Buenas tardes, antes que nada. Hola, ¿qué tal? Hola, muchachos. No, la verdad es que yo lo cargué bastante tiempo. O sea, un poco lo que yo buscaba era que no hubiera nadie alrededor. No sé qué hayas contado. Dani ya lo platicó en Vinadas, solo que yo no lo he escuchado. Ok. Pero yo, pues sí me lo llevé y fue como, donde vea que no hay nadie, hay. O sea, lo que no queríamos era como ni grabarlo, ni tener. Está peligroso. ¿Cómo qué? No, así como en el callejón oscuro. No, porque no había nadie. Tampoco había, tampoco había delincuentes. Ah, ok. Se aseguró de ser libre de todo. Porque fue en Venecia, ¿no? Claro. Fue allí en Venecia. Fue en Venecia. Fue llegando. Aparte, nos retrasaron el tren. Ajá. Y entonces llegamos más tarde a Venecia. Ya cuando llegamos al hotel, un hotel muy bonito, pues no había nadie en las calles, pero... En los canales. En los canales. Pues ese día teníamos ganas de ir. En el canal. Ok. Y yo todo el tiempo lo traje conmigo. Entonces, pues nada, comenzamos a platicar y fue bastante espontáneo el asunto. Ah, o sea, ¿no estabas como claro de que se lo voy a dar en el canal en Venecia? O sea, fue de cuando lo sienta y... En la trajinera. No, no. No. No, no, no. Me encanta. O sea, más bien fui como descartando. Tenía como proyectado, este... Florencia. Pero no se vio. Ay, no es que Florento estaba atascado. Estaba atascado. Sí, no se vio. No hay manera en Florencia. Pero ahí como que se dio y fue... Bueno, yo siento que era como el momento correcto. Y tenía como esa esperanza y esa premonición de va a ser el momento correcto. ¿Y te acuerdas de las palabras así? Porque fue... No tanto. No tanto. ¿Tú te acuerdas? ¿Pero las preparaste? No, no preparé nada. No preparé nada. Yo tampoco, la verdad. Pero no me acuerdo qué dije, pero yo... Yo sí me acuerdo. Es que como así... Sí, sí se acuerda, por favor. O sea, no exactamente de todo, pero me acuerdo de una... O sea, como que... Ay. Como que cuando te declaran su amor, así... Yo tengo como la idea, o tenía la idea de que era como lo que tu amor hace por mí. Como cómo me complementas, lo que tu amor me llena, etcétera. Pero el discurso de Mario fue más como... Me encanta verte en las mañanas. Me encanta verte brillar. Me encanta... Ay, voy a llorar. Ay, malditas. Está bonito. Me encanta verte brillar. Me encanta cuando cocinas, verte bailar, pasear con panceta. Y me gustaría verte de cerca siempre. Es un poeta. Se me puso la piel chismita y no preparaste esta. Joder, te hubiera llamado yo. No dije nada de eso. Estoy llorando yo. Estoy llorando yo. Me quiero casar conmigo. ¿Quién es ese hombre? No, es verdad. Pero es algo que pienso. O sea, creo que es como el móvil para mí de por qué quiero esta celebración de boda. Ay, hijo, es que es bien bonito. Digo, yo creo que llega el momento. Ay, Pedro. No nos podemos besar porque jodemos el cuadro. Ay, bésense, bésense. Bésense, bésense. Ay, hermoso. Ahí está. Mira, nosotros así. Ay, no, es que no hay que empezar a besarnos porque luego no paramos, muchachos. No, pero... No, es que, Titi, no sé si esto deba decirse a una embarazada, pero a ti, Pedro, te ve y te embaraza. ¿Estás de acuerdo? Soy muy fértil. El otro día que posteo, ¿cómo nos llamaríamos en película? Bueno, también. No, ¿qué pasa? Pues no sé. Qué buenos nadadores, muchachos. Yo pensé que estaba medio tontito, pero sí. Creíamos que los dos estábamos medio brutos porque tomábamos una medicina. Desviándome del tema, discúlpenme por quitar el romantismo. Dale, dale, dale. Pero creíamos que nuestra parte fértil estaba medio idiota porque los dos tomamos una medicina muchos años, la del acné. Roaccuta. Cocaína. Ah, yo también tomé de la. Tomamos un chorro. Yo también tomé de la medicina. Yo cocaína, heroína. ¡Pedro! Ah, no, o sea, no. Y este... Muy medicinal. Exacto. Siempre espiritual el pedo. Y justo le dije, no, hay que hacernos un estudio porque como los dos estamos así medio mancos, hay que ver qué pedo. Y cuando me iba a hacer el estudio de ver si era fértil o no, ya estaba embarazada. Grande. Entonces sí, sí somos fértil. No hay que dudar. Somos fértil. Oye, ¿cómo te fue en el estudio? Buenísimo. Me estudiaron de todo. ¡Qué maravilla! Yo qué buena pregunta. ¡Saludores! Saludos por el estudio. Muy bien. Sí deberíamos servirnos chupas. Vino, deberíamos ponernos vino. La verdad que me quitaste la idea de lo de envinadas. Vino. Dejaron, no les trajimos nada. No, que nada, hombre. Ahí tenemos vino nosotros. Si no cortamos, ya saben que esto es autoproducción. Oye, pero yo quiero volver a ese tema. Porque hay algo, digo, ahorita es lo bonito, lo de las palabras, la pedida de matrimonio y todo ese rollo. Pero hay algo que no se habla y es de nuestra parte de los hombres, cómo elegir el anillo. O sea, Mario, es impresionante y tenemos que abrir esa caja de Pandora. Porque a mí, no sé a ti, pero fue muy difícil encontrar. ¿Quién carajo sabe la medida de un anillo, de un dedo de alguien? ¿Sabían que había medidas? Eso fue lo menos difícil, porque luego en producciones hay vestuaristas que a mí me han llevado como, tienen como todo un llavero de tamaños de anillos y ahí te van probando. Entonces, ¿sabes cuál? Ya nos había tocado en una producción juntos. Claro, es que ustedes sí trabajan. Ya más o menos había yo. Y luego tuve la suerte de acompañarla a un lugar a que ella se comprara un anillo. Y ya de ahí fue como... ¿Te lo sospechaste? Jamás, jamás. O sea, era una plática que teníamos, pero la tenemos desde hace dos años. Y luego yo pensaba que yo era muy hippie y que decía como, si sucede está chido y si no, no libre tú y yo. Pero... Pero no. ¿Y si eres o te da mucha ilusión? No, resulta que soy muy conservadora de clóset. Aquí me recuerda mucho. Resulta ser que... Es hipiliberal. Que en cuanto me dio el anillo fue como, no sabes la jerarquía social que me estás dando, Mario, con esto. Amiga, ya soy chavita, bien. Güey, ya no voy a estar en pecado. Fuiste otra, yo no lo veía venir. Me encanta. O sea, obviamente se terminó ese momento. Y pues sí, lo empezamos a contar. Bueno, lo empezaste a contar, yo no. Pero no hubo post, no hubo foto post. No, pero cualquier foto que yo le tomaba, ya... Ya era así, te digo. Sí, era como... Ay, oh, ay, oh. ¿Y por qué no hubo post? ¿Por qué no lo hicieron así como publicó las redes? Bueno, también ustedes no son como muy así, ¿no? No, no somos tanto. ¿Por qué no subes la foto así del compromiso? ¿Ves que ahorita está muy de moda eso? Pues porque ni tomamos en ese momento, la verdad. En ese momento no tomamos. Era de noche. O sea, era... Ajá, era de noche. Sí, nos bajamos a tomar un vino y él había olvidado su mochila en el lobby. Entonces no la subimos al cuarto. Y cuando bajamos a tomarnos el vino... Fue el destino, Pedro. Agarró la mochila y entonces estábamos platicando de la vida, de los viajes, de nosotros, del panceta. Panceta es nuestra perrita. Y entonces así como, nada, X. Y de pronto agarra la mochila y empieza a buscar así. Y yo, ¿qué? ¿Todo bien? No, nada. ¿Pero qué te ayudo? No, no, nada. Ay, pues nada, ni me cuentes. Y ahí tampoco te lo holiste, ¿eh? No, porque, pues, ¿qué pudo haber estado buscando? ¿Su vape? Claro. No, yo qué sé, su cartera. Claro. ¿Por qué? Porque, pues, no es por intrigar, pero sí ha olvidado su cartera varias veces. Sí, 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 pierdo cosas. Sí, no. Y lo peor es como llevarte la expectativa de que, ay, será ahorita el momento y luego que no sea nada, ¿no? Yo la tuve. Creo que nunca te he platicado. ¿Ah, tú sí lo sospechabas? Es que yo estaba embarazada. Ah. Y yo dije, a ver, si esto no es anillo de compromiso, creo que ya. Pero sí, me salió mi conservador de clóset. Y yo decía, no, si no me lo da, no pasa nada. Y pasaban los días, estábamos en España y yo, no me está dando el anillo. ¿Por qué no me está dando el anillo? Y me llevó a un lugar precioso. Yo fui como tú. A un castillo. ¿En dónde? ¿Cómo se llama? El castillo. La Alhambra. No, 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 nada, que espérate un momento porque ese no era yo. Espérate en el castillo. Dime con quién. No es un castillo, que siento que le estoy regalando. En el castillo, que nos metimos a escondidas. Que nos bajoneamos ahí, ¿no? Un palacio, el palacio, amor. Estamos emperando, ¿eh? Estamos emperando porque palacio. ¿Qué palacio? Que hacía mucho frío, donde neva de repente. Ah, era en el escorial. En el escorial. No. Bueno, ¿quiere salir a estudiar? Sí. Y regresar. Yo no sé a quién le pidió matrimonio o qué. Se me están derrumbando, ¿eh? Sí, totalmente. El caso es que yo ese día, cuando fuimos, se hacía muchísimo frío en este palacio, que nos hicieron dar una vuelta completa. ¿El escorial, gorda? Sí, es el escorial. Se llama el escorial, está en el norte de Madrid. Ah, bueno, fuimos al escorial. Tiene un nombre muy feo, ¿eh? ¿Por qué? El escorial. Es que es escorial. Bueno, sí, escorial. Digo, desconozco, no soy un ignorante. No, pero muy lindo. Muy lindo, lo recomiendo. Y yo dije, es aquí. O sea, es la cosa más romántica. Es aquí. 100% me van a dar el anillo. Y pasaban las horas y yo... ¡Está vacío! Sí. ¡Vacío! ¡Vacío! Y yo, bueno, tal vez en la comida. ¿Dónde quieres comer? Y yo, no tiene nada planeado. No va a ser en la comida. Y yo, pues ya no me lo dieron. Pero ¿dónde fue? Cuéntalo bien. ¿Dónde fue? Estuvo bien bonito. Y me llevó al parque. Al parque del Retiro. Ah. Y ahí ya fue cuando me lo dio. Que ya cuando empiezan a... Joder, ¿cómo va la historia? Bueno, yo me quedo en la anilla. Y yo me quedo en la anilla. En ese castillo, ¿no? No, pero es que... Me cortó el escenario romántico, ¿no? No, una cosa preciosa, porque siento que los momentos de Pedro y yo, que han sido muy íntimos, por una u otra cosa, solamente hemos estado él y yo. O sea, como que siempre sí intentó tener un fotógrafo y al final el fotógrafo... Pues sí, porque cuando fabricaron a Leo, pues ni modo que estuvieran más personas. Ay, yo se invitaba a dos, tres, a dos, tres, amiga, buena, javi, destino. Bueno, la verdad que pueden haber visto, ¿eh? Sí, atención, qué mon... Estuvo bien padre poder haber tomado fotos, ¿eh? Sí, es que dimos nuestros cien. Ahí estábamos bien físicamente. Dimos nuestros... Hasta el final fue memorable, Pedro. Sí, yo me acuerdo al respecto. Yo también me acuerdo. Hasta la postura. Con lo general, los finales son memorables. ¿Cómo olvidar esa postura del perrito? Sí. En fin. No, estaba yo de perrito. Yo de perrito. Yo. O un perrito viéndolo. Exacto. Teníamos perritos en esa época. Pero sí, en definitiva cuentas, también fue muy parecido. Porque lo hicimos así, la pedida en un arbolito y tal. Lo que pasa es que nosotros sí fingimos la foto. Pero siento que como pareja, digo, yo sí soy más romántico. Que esas cosas sí las tenemos que vivir los dos. O sea, que la pareja, no tanto como para afuera, ¿no? En las redes. Exacto. ¿Verdad? Sí, que al final... Perdón. No, no, es que yo siento que si inmiscuyes a un violinista o inmiscuyes a alguien que te tome fotos y pirotecnia o... Digo, he visto ahora en Insta bastantes reels de pedidas de manos que dices, oh, está padre. Madre. Pero pienso que eso ya lo vuelve otra cosa. Sí. Lo vuelve como para afuera. Comercial. Y ya siento que nosotros estamos tanto para afuera, sin quererlo, que dije, no, esto tiene que ser como... Es que sí, yo creo que de repente sí se siente al ser como personajes públicos, que ustedes lo llevan siendo desde hace un montón de tiempo, que le debes a la gente. No sé si les pasa. O sea, ahorita que dijiste, es que no soy muy de redes, como que, ¿qué se siente eso? Porque la gente seguramente te pide como, güey, necesito esta parte de tu vida también. Pues sí, sí lo abro, pero tampoco es como de voy a mandar un comunicado para que todo el mundo sepa, sino que, o sea, suceden y lo comparto como se los comparto a mis amigos. Entonces es como, pues es esto y es hasta aquí. Ok. ¿No? Como que sí tienes un límite. Ajá. Es que es importante. Sí, sí hay límites. Y sobre todo para empezar una relación, ¿no? Porque, no sé, a mí, por ejemplo, con Titi sí me pasó que yo era como más figura pública, ¿no? Y sí fue un handicap al principio. Pero, a ver, vamos por el principio, ¿no? Me late el saber la historia de cómo se conocieron o cómo. Es la cara de, no, 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 no lo cuenten. Porque esa parte pública, digo, para ti, digo, claro, yo no viví aquí la infancia, sé que, pues, tú desde niña eres actriz y te conoce todo el mundo. Pedro. Y tú la conocías ya, ¿qué? Es que yo aquí tengo que decir, Pedro no sabe que está enfrente del ícono infantil mexicano. O sea, y yo en Chábelo. O sea, pero no yo, no yo, Pedro. Ah, tú no eres Mario. No. Me has tenido engañado todo este tiempo, Mario. No eres como Mario, pero es que de verdad soy fan. No, no, está genial, está padrísimo. ¿Eras fan antes? La verdad. No. Ah, chinga. No, o sea, no, no de las telenovelas que ella hacía, porque no era yo un público asiduo a la televisión. Ah. En aquel entonces. Cállate. Me voy a acordar de una cosa. Me acabo de acordar de una cosa. Dila, dila, dila. Sí, expone. Ahí te me acabo de acordar quién era tu croaste pequeño. ¿Quién era? Ah, yo te he dicho eso. Me lo dije. Ah, sí, yo también sé. A ver. No digas Belinda. Una. No. Dos. Tres. Bibi Gaitan. Ah, bueno, sí. No, sí también a Andrea Legarretta. Bibi Gaitancito, pero lo sabes, lo sabes. Ah, vale, es que a mí una vez me pasó, digo, voy a exponer a Mario, pero una vez vino Andrea Legarretta y me estuvo, no, sí fuiste tú, ¿no? Sí, sí, no, también Andrea Legarretta y tomé una foto. La conocí afortunadamente. Y ya mucha gente sabe. Porque hizo de maestra en una novela, entonces tú me confesaste. Mira cómo. No sé, no recuerdo que te contaron eso. No, no. No, pero sí. No, pero yo la recuerdo a ella más de otra telenovela que era como de los sesentas. ¿Dónde estaba? Creo que también estaba Bibi Gaitan ahí. Ah, mira. Ahí tenías tus dos por uno. No. La tengo grabada en VHS. No. Pero también hubiera sido mi cross Bibi Gaitan. No, Bibi Gaitan es muy hermosa. Que te confunde mucho a ti con ella. Ay, qué bueno. A mí siempre me dicen que me pare... Ay, ya la gente va a decir, está vieja, qué chingas. Pero sí, región 12, pero me dicen, es que le das un aire a Bibi. Y yo, ala, mira. Qué guapa soy. Mira nomás. A ver. Sí, sí, yo lo he visto. Oye, pero entonces sí, o sea, tú ya la conoces cuando se conocieron. Ya había ese... Ay, ya sé quién es. Bueno, ¿cómo se conocieron? A ver. ¿Cómo se conocieron? Yo me acuerdo mucho de ti porque supliste a alguien, no me acuerdo de quién, en una obra que se llamaba Radiopatito con Mauricio Castillo. Yo fui a ver a Jesús Guzmán en aquel entonces. No, yo era parte del elenco base. Ah, ¿entonces quién suplía? ¿Jesús? Me estoy casando con la persona equivocada. Suplían a Jesús. O sea, fue muy yaquiz, pero esa fue la primera vez que realmente nos estuvimos en el mismo tiempo-espacio. Ok. Y después... Y yo te dije que era muy fan tuya. Ahí, es posible. Ay, ya no te acuerdas de eso. Es posible, lo escuchaba mucho. Y luego nos vimos, o sea, todo así súper expresa, son como nuestros primeros acercamientos. Y después fuiste a ver una obra que no te acuerdas de eso. Una obra que yo escribí y nos topamos. De la obra sí me acuerdo. Y me felicito tremendo por mi texto y demás. Y no se acuerda. De esa parte no me acuerdo. O sea, me acuerdo de la obra que me encanta, que es Abrazar al Panda, que debería hacerla otra vez. Este, pero no me acuerdo haberlo visto y felicitado. Eso sí no recuerdo. Qué cosa más rara. Cómo bloqueamos de repente recuerdo. Y cuando empezó como el... Porque, a ver, siempre decimos una cosa. Y yo lo digo aquí, lo decimos Titi y yo muchas veces, que el matrimonio, la pareja, ya cuando es seria, pues también el amor es una decisión, ¿no? Sí. Y se va construyendo. Entonces, cuando se acaba el enamoramiento, ya es cuando empieza la relación verdadera. Cuando nosotros discutimos, yo tengo una herida de... ¿Qué será? Como de... No sé cómo se llame esa herida, la neta. Pero como de... Que está... O sea, como que... Se... ¡Ah! Pero editen esto. No. Que se note que estás inventando. No estoy inventando. Que se note que estás inventando. No, no. Pero para mí, en mi trabajo personal, como que es más fácil decir, hay un problema, se busca la solución rápido y se supera. Ajá. ¿No? Porque... Porque... Somos iguales, Dani. Ya sé, Dani. O sea, porque como que... A mí me hiere mucho que se den más vueltas y que se sienta como un castigo perpetuo. Como de, ay, la cagaste una vez y entonces toda la semana lo vas a estar pagando, ¿no? Aunque sean dos horas para pensar. Ajá. No importa. Aunque la plática lleve tres horas, pero si ya se habló y se alarga otras dos, para mí ya es un suplicio. Ah. Y entonces, de nuestras discusiones más fuertes, Mario como que dice, ¿qué siente? Entonces, yo trato de buscar una solución y decimos, ya. Ok. Perfecto. Voy por un café y de pronto es, pero es que, ¿sabes qué? Y entonces para mí es como, pero ya lo habíamos... No me interrumpas. Y yo, ay, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pero no lo habíamos arreglado ya. Pero ya es más bien como que contarme cómo se sintió y lo mal que se sintió al respecto, pero para mí al principio era como, me está volviendo a reclamar lo mismo. No estamos llegando a nada. Y entonces ya yo me ponía a la defensiva súper perra así de, ya esto se habló y si te gusta y si no, pues ya no quiero nada. O sea, y ya, entonces eso para mí fue como súper complicado de acoplar. Pero creo que ahí vamos. Justo, te juro que es lo más complicado que siento como pareja, el llevar las discusiones. Sí. Lo que hemos hablado porque también somos totalmente diferentes. O sea, yo siento que soy eso, justo es, vamos a ver dónde está el problema. Ajá. Vamos, o sea, yo tengo una primera siempre en la cabeza que es no irnos a dormir enojados. No irnos a la cama enojados y pasar una noche enojados. Dejamos de dormir dos semanas. Pues sí, los dos. No, es que es verdad. Y más enojados todavía. Es verdad. Y es que es una tontería. Y luego dices, ¿por qué me estuve enojando? Y te vas y luego no duermes bien. Y no le voy a contar. No, no, no esas cosas. Es mejor. Vamos a ver si quiero estar contigo. Vamos a hablar de esto. Y mira, mi suegra tiene siempre una teoría que es, tú pregúntate siempre si por eso te vas a divorciar. Claro. Y eso da mucho sentido. Desde esto es innegociable, esto es muy fuerte para que ya realmente no estés con la persona. Ah, no. No, es una guerra de poder nada más. Es una guerra de poder. Veamos de qué manera. Si a la otra persona es mejor hablar del tema un ratito, podemos hablar un poquito más. Titi, por ejemplo, es de un tipo de persona que cuando hay un conflicto sí es de, dame mi espacio. O sea, es como, yo sí soy de, hablemos, ¿está pasando algo? Hablemos, por favor, quiero solucionarlo. Y es, ahora ya no. Y nos quedamos dos horas. Ay, es que luego una dice cosas. Es como un bad timing en ese, ahora ya no. Es como, pero me tocaba a mí. Pero yo quería decir lo mío. Y me la aplicó ayer, por ejemplo, en el coche. Ay, cuéntenos, por favor. Creo que te bajaba aquí en Constituyente. Ahorita no voy a hablar. Pues casi. Yo me salgo en el coche en marcha. Y casi. Sí, me la aplicaste, pero ya estés más tranquilo. No me acuerdo. No me acuerdo. No, no, no. No vamos a discutir ahorita que estamos en el coche. Está el niño, se tiene que dormir. Luego al rato. Y ya tenemos ahí el factor. Es que tenemos un factor hijo. Y entonces, como que Pedro y yo tenemos este acuerdo que lo hemos roto varias veces. Pero no. De que no queremos que Leo nos escuche discutir. Está lindo. Entonces, Pedro tiene una voz muy fuerte porque es español. Porque es español. Y porque hay gente que tiene la voz muy fuerte y ya está. Y entonces, yo le digo, es que una, no me hables así. Porque a mí me dispara que me hablen fuerte. Dos, está el niño aquí y no sé qué. Hay que platicarlo de regreso. Pero ayer lo escuchaste muy bien. Porque normalmente es como. Lo hice muy bien. Pero te estoy mejorando. Te está calificando. Pero te da tiempo para pensar tus argumentos. Es que también cuando estás embarazado ya también hay una teoría. ¿Cuál es la teoría cuando estás embarazado, Pedro? Que todos somos seres humanos que nos queremos. Muy bien. La salvaste. La salvaste, Pedro. Paz, en el mundo, el hambre para los bebés. No sé. Que viven en el mar así. No. A ver, a lo que voy es que estamos en una etapa donde las emociones están al flor de piel. Y la verdad, a mí me cuesta menos justo el, pues tienes razón. O sea, ¿vale? ¿Sabes? Y a lo mejor en otro momento me puede mucho. Pero ahí está. Pues me controlo. Y a mí, ¿qué me da? O sea, me da. ¿Me quiere llorar el gordito? No, no. Yo la amo mucho. Y sí, yo digo, pues me controlo. Entonces me puse un rato en TikTok, súper a gusto. Bajamos la música, y luego hablamos. Es que es justo eso. Es como el hasta dónde yo puedo ceder y hasta dónde no. Entonces yo en estos momentos ya entiendo que su forma de llevar un conflicto, una discusión es así. Es dame mi tiempo, un momento y luego hablamos. Entonces yo, ¿para qué voy a provocar más si no voy a llegar a la solución? ¿Cuál es mi solución? Que no discutamos. O que se solucione ese conflicto que hay. Es que aparte cuando contestas en caliente, yo siento que puedo ser muy hiriente. Y el desdecirte es imposible. Entonces para mí es como, no, hay que marinarlo. Tú piensa tu punto. Igual yo también necesito tiempo para decir, no mames, si la cagué. No lo puedo decir. Si estoy enojada, para mí jamás va a ser un, o sea, es de la regué, discúlpame. No, va a ser un tengo razón, tengo razón, tengo razón, es tu culpa, qué mala onda. Y no, y no tiene que ser así. Muchas veces la regamos y es como, no, dame chance de digerirlo y decirte, ¿sabes qué? Estuvo terrible que reaccionara de esta manera. Discúlpame. ¿Puedo hacer una pregunta aquí en la pareja? Por favor, adelante. Ahí te va, ¿eh? Está buena esta. ¿Quién de los dos es el que primero dice perdón? O al que le cuesta menos pedir perdón. Yo creo que yo, ¿no? Un poquito, sí. Un poquito, sí. O sea, primero por lo menos sí. O sea, ya mi velocidad es más rápida. O sea, ahorita voy a pedir perdón de hecho por eso. Ay, qué joya. No, no. No, sí, a ti te cuesta un poquito más, un poquito más. Sí. Sí, a mí me cuesta más. 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 A mí me cuesta más en el cielo. Sí, Dios, ilumíname. Ay, Dios mío, ayúdalo, por favor. ¡Ilumínalo! No, sí, creo que Mario pide perdón más fácil. Ay, es que Mario habla mucho. La verdad. Es que... Habla mucho, mucho. Para discutir, habla mucho. Y para no discutir, no. No. Y entonces, ¿cómo te fue hoy? Bien. Pero, ¿y qué hicieron? ¿Y qué tanto grabaron? Pues ahí, dos, tres cosas. No. Nosotros caemos bien. Ah, pero ahí tú descuentas. Mario y yo hablamos mucho en el teatro por eso. Sí te cuento. Sí. Sí, bueno. Pero tienes que escarbar. Como, oye, pero en serio, ¿qué hiciste? No, pues tengo que darle unos besos. Y ya después me cuenta. Pues ya está la estrategia. Yo estaba contento. Sí. Yo estaba contento. Porque antes estaba triste. Llegué triste, mi amor. Nos pasaba igual el teatro. Yo también te iba a dar unos besos para que... Para que te platicara. No, pero es verdad que hablábamos mucho. O sea, tú y yo hablábamos siempre en los breaks. O sea, yo creo que es el que más... Y nadie más se juntaba, ¿verdad? No, solo tú y yo y platicábamos un montón de cosas de la vida. Y a ver, una pregunta para los hombres del podcast en pareja. Ustedes cuando discuten, le cuentan a sus amigos así como, güey, estoy bien triste por esto. O sea, solo que sea un... No. Yo no. No. ¿Lo vive solo? Pero es algo... Sí. Ah, sí. Justo ayer hablábamos un poquito de eso. O sea, para mí es más difícil tener una red de apoyo. Uf. O a quién compartirle. Una, porque creo que no todo amerita ser compartido. Ok. ¿No? Y... Sí, no he encontrado. Pues sí. O sea, psicóloga. Si acaso. Sí, yo siento que como hombre cuesta más el tener ese cuate que confías que sabes que te va a dar una réplica padre o te va a apachar. Yo sí me recuerdo que sí te contaba a lo mejor en mi relación que tenía. Yo sí sentía esa confianza, por ejemplo, con Mario de sí externar. Porque yo sí me cuesta mucho el guardarme, pero sí es más difícil como justo como hombre sentirte vulnerable y decir, oye, pues mira, o sea, ya profundizar. Porque obviamente el cotorreo es muy fácil. Pero el sí abrirte porque te ves como, ah, mira, no eres lo suficientemente hombre. ¿Sabes? Eso hablábamos ayer. Justo eso hablábamos ayer. O no lo hiciste bien o no fuiste fuerte o no. O sea, siempre como que uno piensa que la responsabilidad va a estar en él, ¿no? Sí. O sea, y como que si te quieres evitar eso, ser juzgado tanto por otros hombres o por otras. Porque eres el mandilón. Es que justo, eso está muy complicado. No puedan ser vulnerables. Nosotras es como, ay, me vio feo. Y ya le platicaste a tu grupo de amigas. Y ya despotricaste. Y ya tienes ocho teorías al respecto. Tu amiga ya se puso peda por ti. O sea, ya agarramos bando. Ya planeamos venganza. Sí, exacto. Pero nosotros no buscamos eso. O sea, no, bueno. Pues es que tampoco nosotras lo vamos a hacer en serio. Solo es desahogarse. Exacto. Hablarlo. Hasta el cansancio. Ok. Qué feo. Qué feo, sí. Yo nunca hablo. Sí. Yo recuerdo un día que... O sea, tus amigas me odian, por ejemplo. Sí, exacto. Yo a Pedro le... ¿Cuántas veces me han dicho pendejas? Varias. ¿Hablas mal de mí? No conozco a sus amigas y sé que varias. Pero... Nosotros no hacemos eso. Yo un día le dije a Pedro, ¿cómo ustedes no se juntan a criticar a las esposas? Y me dice, no, ustedes sí. Y yo, no. 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 Claro que no. Digo, ustedes. Jamás. O sea... No, no lo hacemos. Sobre todo ya cuando es pareja seria. Claro. Hay un respeto de... Obviamente, no, digo, si de repente es una persona de una noche o algo que te ha pasado. Sí es más fácil abrirse, ¿no? Pero ya cuando es tu esposa, la mamá de tus hijos, ya te mueres. O sea, prometidas, contar una intimidad, sientes como que estás fallando a la lealtad de tu pareja, ¿no? Digo, yo al menos eso sí no cuento nada. ¿Qué es esa cara? No, sí, porque... Es un mal hecho en persona. Te arriesgas a que cualquiera esté opinando sobre tu vínculo, sobre tu mujer u hombre, ¿no? O sea, como que... O sea, tú tampoco compartes. No todo. Ay, yo tampoco. O sea, todo, 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 no. ¿Todo lo que se dice todo o no? Lo que se dice todo, todo, no. Y tampoco con todas las personas. O sea, hay como que dos que tres que sí. Obvio, pero sí. O sea, no sientes como esta necesidad. Yo de repente cuando estoy como súper enojada en terapia, es mi primera opción. Pero después sí es como... Es que le tengo que contar a alguien que estoy muy enojada para ver si sí tengo un poco de razón. O sea, como para sondear. Sí lo intento hacer. Para la perspectiva. Obvio no con gente así de, oigan, queridos seguidores, ¿qué opinan de esto? Pues no, pero... Mándenle una caja, no la encuesta. Ah, yo voy a hacer eso ahora. Opción A, lo dejo. Opción B, continuo. Exacto. C, no se sabe. No se sabe. Todas son correctas. Tenemos otro hijo de... Todos los anteriores. No, pero sí hubo un momento, por ejemplo, en nuestro caso, digo, los comparto aquí, digo, y lo hemos dicho en el podcast, de que tú pensabas a lo mejor, ¿te acuerdas la bronca de cuando fuiste a Las Vegas? Que me pusiste... Yo ahí pensé que me iban a dejar. ¿Por qué? No, pues teníamos una discusión, estamos a la distancia, y yo, fíjate, ella tú estabas recién parida, ¿no? Tenemos el bebé. No, no, el bebé tenía ya nueve meses. Bueno, por eso decía. Tiene el bebé nueve meses, pero sí recuerdo... Hay una gran diferencia. Bueno, por eso, ¿no? O sea, recién parida. Sí, sí, sí. Pero había depresión postparto. Es otro bebé. 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 Sí, Mario, no me ayudes, gracias. No, a lo que voy es que, pues sí, estábamos sensibles, que era la primera vez que nos separábamos tanto tiempo, y siento que las discusiones por celular es horrible. Sí. Y, pues, llegó un momento que me contestó eso y dije, no, esto está fuera de sí totalmente esta conversación, porque es que yo odio, odio que de repente las conversaciones en WhatsApp se desentienda tanto el tono, la conversación, que te dejen visto. Y entonces, cuando me puso eso, dije, uh, espérate un momento, esto está muy equivocado. ¿Pero qué le pusiste? ¿Ya me vas a dejar o qué? Sí. Sí, le puse, nos vamos a separar por esto, y me contestó, ¿de qué estás hablando? O sea, es una tontería lo que estás diciendo, pero yo en mi mente, yo quiero decir algo, y creo que le podemos dar un poquito a este tema, el tema del WhatsApp. Hay gente que es muy de WhatsApp, hay gente que es muy de estar en el teléfono y que este sea su modelo de conversación, y yo desde hace unos años dije, güey, yo en el lugar en el que esté, quiero estar. No me gusta de repente como, o sea, si puedo soltar el celular para vivir. Vivir lo que está pasando, prefiero. En los viajes, yo sé que para Pedro es como, necesito saber cómo estás todo el tiempo y, bueno, no todo el tiempo, pero sí saber y que me marques y saber cómo está el bebé, no sé qué. Sí. Y a mí como que me tocó mucho la independencia, esa parte de decir, güey, ¿por qué te tengo que dar explicaciones si estoy en un viaje? ¿Ves, amiga? Debemos irnos a chupar juntas. Por favor. Tenga miedo. No, no, no. ¿Van a hablar mal de nosotros? Totalmente. Pero no se van a enterar. Exacto. Ya lo sabemos, lo han dicho públicamente aquí. Mario, esta casa no viene, ¿no? Pero sí, justo. Es que creo que cuando se rompe ese rollo de comunicación como, a ver, yo estoy acostumbrada a comunicar diferente y tenemos que llegar a un punto medio para que tú estés ok y que yo también, es muy complicado. Sí. Entonces, cuando Pedro me decía, es que sigue sin escribirme como te estoy pidiendo. Ya como, no sé. Pero pues sí, ya te avisé. Exacto. Sí. No entiendo qué está pasando. Y de repente dejó de contestarme y dije, este cero es Pedro. O sea, si ya no me está hablando, ya no quiere nada. Yo en mi mente. Pánico. Con ansiedad. Dije, está planeando el divorcio, voy a regresar. Y ya van a estar los papeles. Ya en la mesa. Así, horrible. Y yo, pero es que ya tenemos un hijo. Y yo, ¿cómo voy a ser? Ya sabes. No. No, ya cuando le escribí el mensaje, le dije, please, contéstame, porque estoy teniendo ansiedad, o sea, tremenda. Ya no estoy durmiendo. ¿Qué es lo que está pasando por tu mente? ¿Cómo crees? ¿Qué estás diciendo? No sé qué. Y dije, ah, bueno, tal vez. Y regresé y me dijo, a ver, esa no es opción. O sea, no es opción no estar juntos. Es opción ver cómo lo solucionamos, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que lo que nos pasó a los dos fue que nos extrañábamos muchísimo. Y digo, qué bonito. Qué padre. O sea, qué bonito que ese sea el fondo, pero pues la forma... No, no, no. No, no, es que ustedes dos están dando la razón, pero voy a decirlo rápido, Mario, y me vas a entender. ¿Sabes cómo se soluciona esto? No le digas eso de la comunicación. Mira, ya me cerré mi actitud corporal. No, no, y también mira. No estoy de acuerdo. Marifer Centeno, chúpate esa, mira. Que nos hagan doble canta, Mario, mira, sí. Estoy muy feliz. ¿Sabes cómo se soluciona esto? Estoy súper feliz. No, es muy sencillo. Se soluciona llamando por teléfono cuando se dice que se va a llamar. Y cuando de repente te ponen un dedito así, ¿sabes? En el WhatsApp, cuando te contestan con este tipo de cosas, o un guiñito, o con un gif, Titi es muy de estas mierdas en el WhatsApp. O la carita feliz. O la carita feliz, cuando le pones algo y es como... Madre. La carita feliz. Y es muy sencillo. Cuando llegues al hotel, llámame por teléfono para ver a mi hijo. Solamente es eso. Y pues no, como que la comunicación... ¿Sabes? Como que falla la comunicación de esas cosas. Me enojó el llámame para ver a mi hijo. Dije... Ah, a mí no. Y yo... Exacto. Claro, claro. Y si la llamas para ella porque la quieres ver, es que a tu hijo no te importa, es que no te pasa de tu hijo, es que eres un padre ausente. Está padrísimo el posparto, padre. Sí, no. Se lo recomiendo a todos. Se ve padrísimo. ¿Cómo llevan eso? Si son de discutir en WhatsApp o lo hablan en persona. No, si hemos discutido en WhatsApp. Intentamos no. O sea, estamos... O sea, como que hay una conciencia de que una... No sabes... O sea, le das un tono a las palabras que no necesariamente... Es más, puede ser diametralmente opuesto a lo que otra persona quiso decir. Yo quiero este video para mí. ¿Por qué? Esto que acaba de decir, yo lo quiero. ¿Me lo pueden mandar, por favor? Por favor. Por favor. Vas a reproducir y hasta en HD. Por favor, gracias. Estás diciendo que estás... No, bueno. Ahora que tú quitaste esto de... O sea, de que ya no se sabe cuando estás en línea o no. Ajá. ¿Se puede? Sí. ¿Se puede quitar el... Sí. Necesito. Yo también lo quité y eso ha sido como muy... Un remanso de paz. Sí. Porque... O sea, yo también estoy de acuerdo en esto de... Claro, viajas y lo que quieres es estar en ese espacio. Ajá. Pero depende también la cantidad de tiempo que te alejes y demás. Yo a veces lo único que pido es como... Dame dos minutos. O sea, literalmente, dame dos minutos. Háblame por teléfono. Dos minutos. Se está cerrando. Se está cerrando. Dos minutos versus... Minutes. 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 ¿Sí era café? Dos minutos, dígame. Descafé. Sí, dos minutos. Te entiendo, sí. Para sentir también que tengo dos minutos de tu atención. O sea, no es ni que sea más o menos importante de lo que estés viviendo, pero si no siento que no hay una comunicación. O sea, que siento que es como puros bites y que es como, pues ya mejor ponme tu ubicación y yo ya te voy viendo ahí. O sea, me da igual que me pongas, llegué, me voy. Es como, ¿eso qué? Y para mí esa comunicación está poca madre. Porque es como, mira, te estoy compartiendo en tiempo real que estoy comiendo unos pimientos. Y a él le vale madres. Ay, yo no sé. Amor, defiende, defiende. Yo defiendo a Mario, perdóname. Es que es una cosa, digo, a mí. O sea, preferirías que no te mandara la foto de los pimientos que me estoy comiendo y que solo al día te hablara dos minutos. Es que porque algo excluye al otro. No sé, no tiene que ser excluyente. Pueden ser, puede ser todo. No, sí, a mí me estás pidiendo demasiado. Too much. Yo me lo puedo complementar. A mí, por ejemplo, lo que más me molesta es que a lo mejor no tengan tiempo tu pareja de contestar una llamada o un WhatsApp, pero sí de repente te suba una story en Instagram. Ay, eso me molesta, Pedro. A mí eso, digo, esto es un cachondeo. Esto es una cosa y a mí me pasó un momento en la relación con Titi que sí pasó eso. Pero no sé ustedes cómo lleven eso. Pero ustedes cómo se sienten. Qué tontería, ¿no? O sea, porque sabemos que es una tontería a pesar de todo. Sí, es una tontería. Es que sí es. O sea, antes se iban a la guerra. Y qué paz tenían las mujeres. Pero ¿quiénes se iban? ¿Quiénes se iban a la guerra? Deberíamos de regresar a la guerra. Pues vámonos ya. Vámonos, Mario. No nos valora. ¿Qué podían criar a los niños? Se les daba su gana. Sí, sí. Iban a la guerra. Tú esperabas que llegara otro soldado con una carta. La que te quedabas viuda. Bueno. Te daban pensión para siempre. Y ya. Y te ligamos a José el vecino. Claro. Y qué maravilla. Antes vivíamos mejor, ¿no? Esto es como el meme. Que no fue reclutado. Exacto. Es como el meme. ¿No han visto la foto de unos abuelos que son jóvenes y salen así? Y luego ya cuando son ancianos. Y pone arriba como título, ¿ves? Cuando nadie checa el celular del otro. O sea, te lo juro. Es que yo creo que muchas de las cosas que tenemos ahorita son así pura, o sea, pura tontería que nos hace darnos cada vez más cábalas mentales. O sea, Pedro, esta vez que platica que yo subía una historia, yo la seguía subiendo porque yo sentía que tenía que dar como explicación de qué es lo que estaba pasando. Ya había dicho públicamente que tenía COVID. Ok, ok. Y yo decía es que no. Y Pedro me marcaba y me marcaba. Y yo me estaba guacareando y me estaba cagando cada tres segundos. Así me afectó el COVID a mí. Horrible. Y entonces Pedro era de no, no, no. Pero es que, ¿por qué no me contestas la llamada? Qué chingados, no sé qué. Y llevábamos bien poquito. Y dije, no, este güey sí está bien dañado. Entonces, si me va a estar intenciando de esta manera cuando los dos tenemos COVID, no sé qué vaya a pasar cuando los dos estemos súper sanos. Y como que a mí eso fue de no, no, no. Mejor lo dejo ahorita y ya está. Pero sí entiendo que ahorita tenemos tantas herramientas. O sea, como lo de la ubicación real. Conozco gente que le hacían mandar video de... Estoy ya en mi habitación de hotel. Es esta. Para ver que no hubiera ninguna otra persona. Pero eso ya son celos. Qué dañada estaba yo de mi pasado. Qué miedo, ¿no? Que un día yo me fui de viaje y entonces él me dice, ay, mándame una nota de voz. Y yo, así le mando la nota de voz. Ah, ¿quieres saber dónde estoy? ¿Quieres saber qué se escucha de fondo? Así yo, así, me fui. ¿Y qué dijiste tú? No. ¿Tú no? Todo bien. No, pues sí me espanté y engacho. No, pues son partes de esas cosas de... O sea, no es por eso. O sea, viene de una... Simplemente quiere escuchar tu voz. O sea, viene de una cosa romántica. ¿Y yo a mí? ¿Los romanticadas? ¿Qué? Me dan pánico. Nos gusta mucho mandarnos fotos. O sea, nos mandamos fotos... Pero no es por tema de control. No, es como por... No puedo compartir esto contigo así en persona, pero como que quiero hacerte parte de... Pero porque tú viniste de una relación que era celos tóxicos de una persona así, claro. Entonces, traes el fantasma. Sí. Te entiendo perfecto. Es que justo creo que entender la razón de dónde viene, eso es lo complicado. Que a veces no nos paramos a explicar de, oye, espérate un momento, como a mí me pasó contigo. Oye, no tengo problema de que alguien te escriba del pasado tal. ¿Fue tu pareja que te marcó? No. ¿Fue una noche? Sí. Trabajas con él y tienes que relacionarte porque estás en tu trabajo y no te... No. No te traiga gente del pasado que me pueda dañar. Perdón. A mí me brinca. Igual que a ti, lo de las cámaras. Pues estuvo con alguien que tenía TOC, que estaba loco, que la vigilaba con las cámaras de seguridad. Y yo dije, pues no, yo tenía cámaras porque me hablaron una marca, que no voy a decir cuál. Perdón, ¿qué marca eran las cámaras? No. Ahora que nos vamos a casar. Pero sí queremos parar cámaras. Para panceta. Es que es lo máximo. O sea, ya ahorita, sanando esa herida, si es como, ay, guau, qué paz tener cámaras en la casa. Pero cuando las usaban para checar... No, qué paz tener confianza en la pareja. Sí, sí, sí. Tanto de allá para acá como de allá para acá. O sea, las cámaras de seguridad son de seguridad, ¿no? O sea, es justo para checar que todo esté bien con panceta, para checar que no entre nadie. O sea, para este tema sí, pero a mí me las usaban en tema de control. Entonces, cuando vi las de Pedro, dije, no, 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 no. Y fue ataque de pánico real. Y Pedro lo que hizo fue, ah, ¿te molesta la cámara? Así, a la basura. A la basura. Lo puse en voz. Sí, porque era una promoción de algo y ni yo las quería poner. Entonces, dices, ah, entonces cuando haces la herida del otro, entonces ya se soluciona. Pero por eso, si te quedas en los ataques de celos o de tal, y ahí no lo entiendes. Sí. ¿A ustedes les pasó a lo mejor algún ataque de celos en algún momento? Pues de esto que dices, de la nota de voz. Sí, para mí sí fue como, ¡pium! Sí, claro. O sea, yo me piré así de, ah, o sea, lo que tú quieres es controlarme. Lo que tú quieres es saber de veras en dónde estoy y si se escucha algo de fondo y que te estoy mintiendo. Y él, no, ya lo quería escuchar. Sí, pero por eso, por ahí no fue un ataque de celos de Mario. O sea, no lo hizo con esa intención. No, no. Por eso digo, pero digo, en algún momento de la relación, porque nosotros sí tuvimos. ¿De celos? Yo tuve un ataque de celos. Yo sí tuve un ataque de celos. Pues sí. Ay, pues es que sí. Pero por mis fantasmas, más que nada. Por mis fantasmas y porque Titi es muy bonita. Porque, claro, yo había estado con una persona y había tenido gente que le gustaba como el mantener llamitas por ahí. Y entonces, pues, Titi es muy extrovertida. Tiene más amigos hombres que mujeres. Es guapísima. ¡Hala! Sí, no, sí, la nena se va a pagar comisión a los dos. ¡Coach! ¡Ya, Mario, échame flores también! De hecho, como pirata. Todos queremos a Titi. No, es verdad. De acuerdo. Yo soy Team Titi. O sea, luego cuando lo escucho pienso más como tú, realmente. ¿Ves, mi amor? Muy bien, Mario, muy bien. ¿Ves, mi amor? Vete de mi casa. Yo todavía que te invito. ¿Para qué te invito? Devuelve mi café. No, pero sí. A ver, es que como hombre, dime si no. Pero como hombre, te juro, yo huelo cuando le querían tirar la onda a mi mujer. Y a mí me pasó en una etapa en la que yo veía que alguien de su trabajo estaba jijiji, se estaba haciendo el amiguito. Y claro, y ellos no éramos todavía exclusivos o ya formalizados. Y yo decía... Está hablando Pedro. Está hablando Pedro. ¡Ay, respeteme, por favor! A ver, por favor. Estamos hablando de los hombres. Marífer Centeno, toma de otra vez. No, es que sí. O sea, y como hombre, digo, eres un ataque de celos para mí justificado, pero tienes que explicar. Oye, vamos a ver, yo estoy viendo que esto está por este lado. Entonces, tienes que entender que de la otra parte piensa o está en el mismo canal que tú. Porque si no, obviamente te hace perder el tiempo, sufres y todo. Ya no lo sabemos todos. Entonces, por eso, por ahí vino mi ataque de celos. Ahí ya les dejo la pelota. ¿Qué vas a contar, Mario Alberto Monroy? No, no, no. Pues no sé si eso de... Y yo así. De oler, pero es que hay cosas muy obvias. ¿No? O sea, cuando hay algún amigo o ex amigo o... Que es como... Camano, o sea, este tipo tiene todo el patrón de... Claro. Lo que sea, pues. Dilo, dilo. No, no. Sí, sí, sí. O sea, hay cosas como muy... Que para uno, de fuera, es muy evidente. Y de dentro es como... Ay, no. Ay, es mi amigo. Es mi mejor amigo. Yo sí tengo que decir una cosa. Todo el mundo fue con pareja y tú y él no. O sea, es como... O que te digan, no te preocupe, pero si tiene novia. Este es un hijo de la... Yo tengo algo que decir al respecto. Adelante, por favor. Defiéndenos. Y es señorita Laura. Sí, sí. ¿En qué momento se fue? Deja de trabajar en la tele. Te estamos perdiendo. Te está haciendo daño. Es que él no me escucha, señorita Laura. Adelante, la de los aretes increíble. Es que... Ellos pueden tener las intenciones que quieran. Si yo no quiero, no va a pasar. Ya está. No va a pasar. Ya está. Si yo no quiero, no va a pasar nada. Y ya está. Pero entonces, ¿cuál es tu objetivo? Y entonces puede ser mi amigo. Porque nos quedamos increíbles. Sí, sí, sí. Y él se dará cuenta que sí podemos ser amigos o va a decir Nel. O sea, ya me di cuenta que aquí no va a salir nada, ya ni amistad. Y entonces, pues ya, se alejará y ya está. Pero no hay necesidad de tener un pancho de celos, ni de tener una conversación incómoda con mi pareja. Porque yo allá no quiero. Porque no depende de ti lo que... Pues no. O sea, una qué, una... No voy a poner orden. O sea, yo no voy a decidir a quién gustarle y a quién, ¿no? No, pero mira, te la voy a voltear. Te la voy a voltear. Está indignadísimo. Estoy indignadísimo. Es que es mi amigo, carajo. Es que sí, estoy hablando el nombre de todos los hombres. No lo estimen a mi amigo. Vamos a ver qué necesidad... Hablando de necesidades, qué bueno que hable, sé qué bueno que dices eso. Porque qué necesidad de ponerlas a ustedes en una situación incómoda. Que yo le decía a ella, digo, si puedes evitar, porque yo estoy viendo que va por allá y tú estás obriendo o estás dudando y que sí puede llegar ese momento, pues necesidades de a lo mejor incomodidad, de situaciones donde a lo mejor puede ser peligro, porque también nos preocupamos por ustedes. Ay, por favor. Sí, es que sí. Ay, esa es la... Ay, perdón, voy a decir una grosería, pero es la mamada más grande del universo. ¿Por qué? No, es cierto. Porque, mira, yo sobreviví 30 años sin Mario. Ahí está. Fin del argumento. O sea, que yo no sepa si voy a estar en riesgo o no. No. Igual sobreviviste 30 años sin él, pero ahorita no puedes vivir sin él. ¡Ah! ¡Excelente, Kiro! Te la compro. ¡Excelente, Kiro! Pero es que, a ver, mira, un ejemplo claro. Me pasó con Titi, que de repente tenía algo en su trabajo. No voy a dar muchos datos, ¿eh? Para que no se sepa qué estoy diciendo. Pero realmente era, básicamente, me tengo que ir a un viaje, a hacer un trabajo. Le digo, sí, ok, ¿dónde vas a dormir? No sé. ¿Cómo que no sabes? No, 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 es que nos dijeron que, bueno, las camas ahí, ya vemos, tal. No, espérate un momento. ¿Te acuerdas o no? Sí. Sí, claro. Y me digo, el viejo truco... ¿Cuál viejo truco? A ver, yo he sido un lobo de mar, yo he sido un lobo de mar, lo reconozco también, yo tuve mis momentos... Yo no, yo no. Yo no, por favor. Sí, ¿cómo he sido un lobo de mar? Entonces, el viejo truco de, ay, fíjate, juega cuatro coaches bien guapas en una casa, qué maravilla, oye, pues no sabemos, ay, tenemos un colchón aquí, doblamos todos ahí, ah, ¿verdad? Entonces dije yo, no, espérate un momento. Pero es que eso es ofensivo. Gracias. ¿Por qué? Es súper ofensivo. Es ofensivo señalar a quien está conduciendo este coche. Es ofensivo. Es ofensivo. No señales a la anfitriolía. Porque son ofensivos. Sí, educándome, educándome. Pero es que hay muchos hombres que son muy mañosos. No, 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 no. ¿Por qué no? O sea, a menos que sea como que una violencia así súper directa, órale, va. Pero, güey, si es como de, ay, no, todos juntos en esta colchoneta y entonces mi mujer tan pendeja que es va a caer ahí. No. Gracias. No. A ver, voy a, a ver, no, ya. Habla, habla, tú. Nadie me quiere regresar dos pasitos. Voy a hablar. Estoy a punto de pedir perdón. Estoy muy enojada. Estoy a punto de pedir perdón. Es que sí, sí da coraje, porque cuando ustedes tienen esto, asumen automáticamente que somos idiotas. Ajá. Es como, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque si dormir con alguien, una, te estoy platicando que me voy a ir de viaje con hacer algo que me encanta a dar clases que la primer pregunta sea ¿y dónde vas a dormir? Es como, güey, voy a hacer un chorro de cosas además de dormir. No sé, he estado acostumbrada a dormir. En una vez al que duermo. Exacto. He estado acostumbrada a dormir en el piso. He estado acostumbrada a dormir con cinco güeyes. ¡Iy! Interesante punto. Ok, ahora entiendo. No, no. Pero estoy acostumbrada a estar... Eran pocos. Eran pocos. Eran pocos. Eran mulatos. Ok. No, pero... Pero que a poco te estaba ayudando a ti. Sí. No estás ahí. Es el argumento, ¿no? Ellos me temen a mí. Estoy cavando mi tumba. No, pero a lo que voy es como estoy acostumbrada a existir sin ti y a no acostarme con cada güey que está al lado de mí y... sé que tienes la idea equivocada de mí. Eso es lo que a Dani y creo que a mí también me parece un poco ofensivo porque es como por más que esté rodeada de güeyes no le puedo decir que sí. ¿Por qué? Porque respeto lo que tenemos. Yo creo. Pero que automáticamente tú des por hecho que el dormir con alguien más quiere decir ponerte el cuerno. Pero es que nos estamos desviando del punto clave de este tema. No, que te van a manipular y que te van a decir que entonces vas a caer porque eres una florecilla del campo ingenua y tonta. Exacto. No, no. O sea, porque si algo pasa será decisión de cada... Parte. Parte, sí. Miembro. Pero entonces... Y sí. Nunca mejor dicho. Mi pregunta sería... O sea, para ti nunca pasa por la cabeza como es verdad, es cierto, no sé de dónde voy a dormir. O sea, porque yo es lo que no concibo, ¿no? O sea, es como... Gracias. Es su chamba. Sí, sí, sí. Y digamos, dentro de mi lógica es como en qué hotel me voy a quedar. O sea, si a mí me dicen ahorita tienes una gira, ¿cuándo viajo? ¿En qué línea aérea? Supongo que hay cosas que también es como de... Pues no sé, es aventura. Está chido. Exacto. Exacto. Bueno, pues entonces se hizo totas. No, 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 no. No, 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 hombre. No, 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 no. Es una aventura. Es que saco, quedámonos con un... Cacémonos tú y yo, Mario. Dámelo y yo. Vamos a Venecia. Vamos a Venecia y luego te invito al retiro. Terminó muy mal. Oiga, no, yo sí quisiese un refill de café, ¿se puede? Sí, claro. Pongamos pausa esto y regresamos. ¿Cuánto duele el podcast? Necesito digerir que nos ha dicho tontas. Directamente, tía. Directamente, joder. Hacemos una pausa, pero no lo vayamos así que me voy a ir con un mal sabor de boca. Pero a ver, espérate. No, no, no. Ella se casó contigo, yo estoy comprometida con él. ¿Somos tontas? Que no, jamás. Que no, que no, que no. Híjole, ahí se está creando un lazo. Dani, Dani, que esto es contorreo para show business. Esto es contorreo, todo es podcast. Qué gusto haber venido. Dios mío. Pues cortamos y venimos. Ya, entonces cortamos y venimos. Ay, pero me viene así con ese sabor de boca. Ah, pues pide disculpas públicas. Pido perdón públicamente por no decir tontas. No por decir tontas. Son unas personas muy, muy bien y les gusta la aventura. Muy bien, dice. No sabíamos, no habíamos entendido. Hasta hoy. Que les gusta el riesgo, ¿no? Que les gusta la adrenalina. Pero entonces es que somos cuatro personas diferentes porque claro, Mario y yo yo creo que éramos de las personas que leíamos esos libros del Elige tu propia aventura y mirábamos la página para ver si nos convenía y luego decíamos, ah, no, mejor la otra, ¿no? Ustedes iban, venga, el 64, vamos a ver. Entonces, está padre. Son dos formas de ver la vida. Son padres. Pero nosotros, digo, yo te digo y vamos al cambio, digo, hacemos el cambio. No, ahora tengo dudas. Ay, Dios mío. Siempre, la más te duda es la respuesta. ¿Por qué no me quedo callado, Mario, a veces? A ver, no, porque o sea, te escucho y claro, o sea, nosotros nos quejamos como de güey, no soy una florecilla del campo, pero creo que como que en este rol de hombre macho alfa, macho alfa, o sea, como que parte de eso es no, tengo que proteger de todo, de viento, marea, de miradas, de todo y me toca a mí protegerla porque ella no se va a proteger. Es parte de... Ok, bueno, yo no, yo en mi caso... No, yo... A ver, tú te... 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 No, ella se defiende solita, me queda claro, me queda claro, pero impresionante, hasta a veces me defiende a mí, pero lo que voy es que al final tuve razón, la verdad, o sea, con el tiempo me dio la razón y incluso a veces pasa al revés, o sea, no va solamente de este lado, a mí Titi muchas veces me dice, esta chica que está diciendo jijiji, que es muy amiguita tuya, te has dado cuenta que no me saludó y se fue contigo y te agarró, y digo, ay, cañón, o sea, también va para el otro lado y no pienso, por ejemplo, que me quiera proteger porque se vaya a aprovechar de mi florecita porque soy una persona muy... Muy ingenua. Que sí, soy muy ingenuo, pero... No, pero en ese momento no se dice nada, seguro te ha pasado, seguramente te ha pasado que ves a la amiguita que sabes que se acerca con el rollo de, ay, me encanta que estén juntos y después por atrás es como, te das cuenta, nosotros sabemos, pero en ese momento yo no voy a decir, no te juntes con ella, no, no pueden ser amigos, no, obviamente no, es como Pedro, pero si no sé dónde voy a dormir, pero si me voy con ella en viaje y no sé dónde voy a dormir, a que me preguntas dónde voy a dormir. No, pero te diría, eh, ¿cómo está el plan? Fin. Ya está, no, pero yo sí creo... Yo quisiera saber en qué contexto te dirías de viaje con ella. Yo también me curro que sea esto. Una gira de teatro, una gira de teatro, pero es un actor también. Es hipotético, es hipotético. Es hipotético. Soy exitoso. Oigan, hay que ir a un corte. Tengo una duda ya. A ver, ¿por qué? Porque mira, es que me estoy olvidando. uno no duda de sus capacidades para defenderse y de su intelecto. De hecho, uno valora mucho su intelecto, lo admira. Es una de las razones por las que uno elige estar con alguien. Entonces, teniendo esa capacidad de intelecto, en verdad, no se dan cuenta que solamente están fomentando una idea en otro, en otra persona que ustedes en teoría no quieren. Pero ¿por qué esto es nuestro pedo? Pues siento que nos vamos a... Es que nadie me mirá. No hay final. Pero ¿sí me explico? ¿Me explico? Sí. Es como... Eres muy inteligente. Yo estoy notando esto. Tú no. O sea, por ejemplo, en el caso de voltearla y para que hagas pipí y eso es como... Si yo sé y ya me está diciendo mi mujer que esa persona me está viendo con esos ojos, ya no le doy vuelo, ¿sabes? Me refiero... O ya al menos hago un corte. O sea, si me dice Titi, no, Pedro, es que yo creo que esta persona está confundiendo esto. O te está mirando a tal. Pues yo digo, ay, cabrón, nunca me he dado cuenta. Pero entonces no hago el jijí. Eso es lo que estás queriendo decir, Mario. Un poquito, sí. Por ahí, o sea... Yo le decía a Daní, es que hay veces también que nosotros en alguna discusión decimos, ¿estamos de acuerdo que no estamos de acuerdo? Y ya. O sea, ahí es mejor. ¿Puedo lidiar con esto? ¿No puedo lidiar? Y siento que también es padre el conocer los no negociables, ¿no? Yo quiero decir aquí en público que yo siento que Mario quiere que yo esté de acuerdo. Ah, siempre. ¿Ahorita? No, no. O sea, siempre, en cada discusión. O sea, que si yo dijera estamos de acuerdo que no estamos de acuerdo, sería como no. Te voy a explicar. Tienes que estar de acuerdo. Uno de los dos está mal. Exacto. Sí, o sea, ¿sí peleas por tener razón? No, no. Realmente no. O sea, no sé si eso parezca o luego sí me doy cuenta de, ok, eso nomás lo estoy haciendo por ganar un punto. Ah, ok. ¿No? Pero te das cuenta. Sí. O sea, cada vez uno va evolucionando en ese aspecto, ¿no? O sea, lo ideal es ya ir reduciendo el tiempo, ¿no? A tal vez que desaparezca. Porque, a ver, a ver qué piensan ustedes. Pregunta profunda del podcast. Pero la última que consultaste fue... ¿Cuál? ¿Cuál? Pues la de si habíamos tenido ataques de celos. Ah, sí. Terminamos este. Joder, terminamos. Así que ten cuidado con lo que vas a preguntar. Este es otro día. Continuidad. No, nos engañen. Tenemos la misma ropa, pero... Pero es otro día. Pero ya hasta nos dormimos para relajarnos. hemos estado caminando. Cada quien por su lado. Nadie habló con nadie, ¿no? No. Ah, pues es que, a ver, ¿qué iba a preguntar? Ah, sí. Es que es una pregunta muy profunda, rollo Marco Antonio Regil, tu desarrollo. Ay, dale, dale, dale. ¿Se puede? Me gusta mucho. No, para ustedes. Amamos a Margo. ¿Quién creen que debe de pedir perdón en una discusión? ¿El que tiene razón o el que no tiene razón? El que la cagó. Pedro, ¿qué pregunta es esta? Pues es que tener razón es, no sé, subjetivo. Sí, yo también creo que es subjetivo. O sea, en esta misma cosa que teníamos de discusión, creo que de alguna manera todos tenemos un punto y es como la perspectiva de cada uno. Ay, es que me equivoqué de la pregunta, perdón. Esto sí ha dicho no voy a permitir que me desasiguen. Sí, que me desasiguen. Empezó bien mal. Te metes una pregunta así, mamalona. Así. Ahí te va, ahí te va. Ahí te va. La 4T. Socialismo. ¿Realidad o...? Qué mierda de pregunta, ¿eh? Oye, a ver, no, la pregunta real y buena, profunda era, ¿quién creen que tiene que ceder en una discusión el que tiene razón o el que no tiene razón? Al que le cae el 20 primero. Yo creo. Ok. Yo he cedido un chorro de veces porque me cae el 20 que ya estamos peleando por algo que ya, que ya hasta se perdió el objetivo original. ¿Por qué estábamos peleando? Y ya digo, ya, ok. No, pero ese ya ok, ese ya ok, a mí me prende. ¿En serio? Sí. Ah, entiendo. A mí no me... Siento que es como una palmadita así de... Ya, te estoy diciendo cuando se enviállate. Ajá, ya cállate. O sea, a mí es como, no Pedro, explaya tu punto. O sea, ya ok, ¿qué? ¿Sabes? O sea, quiero escuchar... Ok, lo que quieres. Ok, lo que dices. Después de tres horas de discusión que ya te disociaste, que ya ni sabes qué te dijo, y es como, ah, ya, sí, está bien. Eso, lo que tú digas. Lo que tú dices. Y a mí me ha pasado que cuando digo eso o cedo o pido perdón por algo, ella de repente identifica que estoy pidiendo perdón por algo que no sé. Entonces, tengo que argumentar, dedicarle tiempo y esfuerzo a mi conciencia para que mi perdón o mi forma de ceder se lo crea, que sea creíble, ¿sabes? Para ella. Ay, no, eso a mí me choca. Y a veces lidiamos mucho más. Es como, ¿me estás haciendo examen? No, no te lo voy a permitir. Mira, ves, anda, amiguita. O sea, solamente es como, si ya no quieres hablar de esto, ok, pero no me des el avión. Eso sí. Y si me vas a, ¿eres tú o soy yo? Soy yo. Tal vez. Ah. Qué bonito. ¿Quién fue? Oye, pero cuando ya, por ejemplo, avanza la relación y ya pasa de que sí, que ya pasó el noviazgo, ya viven juntos y ya es seria, ¿ustedes no notaron de repente con tantos años que llevan, que llevan cinco años, en qué ha cambiado la relación? Porque la rutina es un, es un hándicap bien importante. Ya, ya se conocen y todo, pero en qué ha cambiado la dinámica? o mira, se los pregunto de otra manera, ¿de qué forma se mantiene todo el rato esa llama prendida del amor en la relación? Eso sí es de Marco Antonio, mi amor. Eso sí. Estamos aprendiendo, Marco Antonio. No es difícil mantener la llama prendida. No es para... O sea, para mí está fácil. Ay, qué bonito. Y qué cachondos los dos, ¿eh? Cachondillos. Calenturientos. Oye, podemos salirnos un ratito. Nosotros no salimos. Aquí está calentito. Vale, pero ¿puedo dejar las cámaras prendidas? Claro que sí. Para una cosa que tengo, para un examen. Proyecto. No, pero es que sí siento que la rutina de repente, el rollo de darlo como todo por hecho, a nosotros obviamente nos cambió mucho desde que tenemos un hijo. La dinámica de pareja cambió muchísimo. Pero sí, el rollo de de repente buscar esas escapadas, el no sé. Digo, en su caso es diferente porque han trabajado juntos muchas veces y trabajan también en lo mismo. Siento que no sé si también las competencias han podido pasar. Ay, son muchas preguntas, Pedro. Son muchas preguntas. Joder. Bueno, ¿cómo se siente? Les quería preguntar a ustedes. O sea, ¿se pierde como espontaneidad para eso que decías de la llama? A mí, por ejemplo, como que hay menos espontaneidad de que esas cosas de a lo mejor hacer un plan para mañana sí se pierde desde que somos papás porque tienes que organizar todo, ¿no? De con quién se caga con el bebé. Es el rollo de mantenerlo vivo y esas cosas, ¿no? O llevarlo, no solamente dejarlo con alguien, ¿no? No, no, eso siempre. Pero siempre hay planes, no, pero el trabajar el lado de novios. Ah, mantenerlo vivo ustedes, su relación, no mantener vivo al muchacho. Ah, yo me refería al muchacho, ya eso es una cosa de una ganancia. La llama, la llama que decías. Pero la llama, sí, siento que también como que la rutina ya se sabe lo que le gusta a lo otro, lo que ya se va a hacer y de repente buscar esos momentos de los dos. Digo, lo sé porque ustedes tienen llamados largos, están los dos en la actuación y sé que a veces en los tiempos es muy difícil compaginarlos, es que debe ser muy difícil. Sí, yo creo que está más fácil porque entendemos bien cómo es el rollo. Creo que si tuviéramos una relación con un trabajo de ocho a seis sería más complicado. O sea, que uno fuera actor y el otro como que Godín. Creo que sería más complicado y aquí entendemos perfecto que de pronto son épocas en las que hay que chingarle muchísimo y que sí, a lo mejor es como de ya llegué, ya me voy y así, pero como que lo entendemos bien y que luego hay épocas en las que estamos más calmados y las aprovechamos bien. Creo que eso hace más fácil todo. Tenía rato que no nos veíamos, pues no hemos estado un día completo juntos, ¿no? Wow. ¿Hoy es su primer día completo juntos? Casi, porque yo tengo teatro. Tiene teatro. Pero ya está en la noche. Ok, ok. Pero, o sea, justo estas cosas de que sabes que vienen camadas de ocupación, o sea, te hacen como disfrutar los últimos días de estar juntos al 100. Ajá. O sea, nosotros, o sea, fue en Italia, fue como, o sea, sí Italia, pero también nosotros juntos en Italia, ¿no? Porque ya de ahí para el real, no. No, tú entraste a serie, yo entré con lo de los 2000 ensayos, yo me quedé otro rato. Ok, es que si tú... Me apartó y se regresó. Exacto, dijo aquí, mira, orinada, y vámonos. Y ya bebés. Tomen eso. No. ¿Y cómo llevan eso de ser el marido, o sea, bueno, el marido, el novio, la novia de, porque a nosotros nos pasa de repente que, no sé, a Titi, tú me lo dices, ¿no? Que a lo mejor te buscan y a lo mejor por algo que también que van a buscarme a mí primero, pero tocan base con Titi para acercarse a la marca o a lo mejor un trabajo. Entonces es como, no, a ver, yo soy Titi porque soy Titi y sí soy esposa de Pedro, pero soy más que eso, ¿no? Esa parte de identificarse de ser la pareja de... O sea, yo constantemente le tengo que recordar a las personas que no soy su manager. O sea, si es de, hola, querida. Pues ya deberías. Debería, y lo haría muy bien, ¿eh? Lo haría bastante bien. Y te llevas tu porcentaje. No, pero yo... Ya se lo lleva igualmente. No importa. Me cuesta mucho trabajo el Pedro Prieto y su esposa. Entiendo que es la figura pública, pero si es de, güey, yo era Titi antes de ser la esposa, ¿no? O sea, como defender mucho mi identidad, sí me ha costado trabajo el convertirme en la esposa de Pedro Prieto, que es como... Se me atora un poco. ¿A ti se te atora? A mí se me atora. Se me atora en el... ¡Ah! ¡Qué lagartija! Cuando hace frío. Pues así yo ya me tengo la llama prendida, no manches. Cuando hay frío. Para nosotros, a los pobres. No, mi amor, eso no. ¡Ah! No necesitas. Sí pasa mucho, o sea, sí luego, luego notas cuando alguien te está buscando a ti porque quiere como ser tu compa o tu... Y cuando te está buscando verdaderamente para tener un acercamiento con Dani. Pero pues ya, como que lo vas ahí midiendo. Y esta cosa de que, pues sí, ¿no? Es como... Bueno, ahora que me mandaste la nota de lo de los Elliot, o sea, sí es como, ¿quién es Mario Alberto Monroy? O sea, se ve raro así como, ¿cómo que quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? De forma, dime quién soy. Yo hice esta serie, ok. De forma. Esta edad tengo perfecto, ¿no? O sea, ya tengo... Claro. Lo que usted diga, señor medio de comunicación. Sí. Pero... En esta serie estuve, ¡ah, no le vas! En serio, no me acuerdo. chingón. Este... Pero fíjate que un amigo de Iván Pasillas, una vez me dijo, pues ya le tocaba a un hombre, ¿no? O sea, ¿qué le pasó a Frida Kahlo con Diego Rivera, ¿no? O sea, es como, pues ya, güey, qué chingado, o sea, qué tiene de malo ser el... Es más, ve todo lo padre que es ser el novio o la pareja o el prometido de... Claro. Daniela, yo creo que eso es lo que... ¿Tú cómo te llamas? Esta chava de... Esto lo editas, ¿eh? Es que yo siento que como hombre estaría un padre ver a tu mujer. Sí, está muy padre. A mí, por ejemplo, a mí sí me... sí me excita mentalmente y no mentalmente, pero a mí me atrae mucho de mi mujer que sea tan chingona, o sea, que sea... que tenga su momento de brillar, que sea su foco y yo ser el esposo de... Sí. Lo digo muy abiertamente y me encanta el... Y creo que lo hago continuamente y darle su lugar, que pongan bien su nombre, que la reconozcan a ella por lo que es siempre que la presentan todas las cosas que hace, que ha estudiado, dónde ha vivido. Sí. O sea, eso a mí me atrae como hombre, pero es verdad que hay como una... No sé, una ideología subyacente a toda nuestra mentalidad de que es como... Si la mujer es más exitosa que el hombre, nos vemos menos. Si trae más dinero a casa, te sientes menos hombre o que no estamos cumpliendo bien. Hay algo raro ahí que hasta yo... Ahorita que fui papá, se lo decía a ella, digo, tengo algo metido en el hipotálamo que sé que no está del todo correcto, pero quiero otro rato proveer y quiero ir a casar porque te tengo que cubrir y cuando me apoyé en ella y ella estaba trabajando cuando yo no tenía trabajo, pues no me hace sentir mal el todo al abrirlo de decir oye, no, me apoyé en mi mujer, ¿qué pedo? ¿Qué pasa? Porque yo sé que es diferente, o sea, lo haríamos igual uno por el otro. Sí, y que de todas formas, o sea, tenemos como dentro del mismo medio del espectáculo tenemos como diferentes gremios, o sea, el mío es como más comercial y él es como más artístico y más teatral y más así, entonces cuando yo lo acompaño a él a cosas, yo soy la novia de Mario Alberto Monroy, y es como, ¿y tú qué haces? Y yo, pues yo también soy actriz, pero ¿y en qué obra has estado? ¿en qué? ¿en dónde estudiaste? Y tú estudiaste de Televisa. No, yo soy de Televisa. ya. ¡Hola! ¡Hola! Sí, porque él es como más de izquierda, más de Bellas Artes, más de, ¿sabes? O sea, él es como más así, más bohemio, más de cargar su cráneo de ser o no ser. Y yo, pues soy, ¿tú crees? ¡Ah, claro! O sea, sí es el medio artístico, pero son como dos zonas distintas. Y en algún momento sí te han peluceado así de, tú no. ¿Te has sentido? Sí. ¿Cómo crees? Sí. Ah, ¿cómo crees? Pues cuéntanos. Sí, sobre todo al principio, porque él aparte es como de la impro y, pues, gente muy chida, la neta, muy talentosos todos. Y, pues, yo soy muy comercial, la verdad, que me encantaría, tal vez anduve contigo para que me metieras como a ese, pero llevo cinco años intentándolo, y nada más, no estoy en ningún teatro de Bellas Artes. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ah, no. Ah, güey. Pero sí era como de, ¿y tú? ¿Y tú qué? Y yo, ay, pues, estoy haciendo mi intentona, ¿no? Pero también actúo, de veras. Me encanta. De veras también, soy actriz. Guau, pero qué difícil, ¿no? Muy loco, sí. No dejar que luego te pueda decir, pide, checa mi Instagram, vi, es quién soy, ¿no? Pero creo que está chido, también como que, sí, o sea, ir a su mundo, y que sea como, qué afortunada de que estás con Mario Alberto, y yo, sí, la neta, sí. Y luego que él vaya al mío, y sea como, ay, estás con Daniela, qué padre. Y, o sea, como que está chido cada quien su, su mundillo. Sí. O sea, soy la única dañada aquí. No, tú todo lo contrario. Yo comparto lo que dice Dani, yo cuando empecé a meterme en tu mundo, que a mí me encanta el mundo fitness y todo, o sea, Titi es una persona muy querida, y todo el mundo, pues, la adora, y la conoce en todos lados. Tiene una energía que invade en cualquier habitación donde va, y yo sentirme justo lo que te acabas de decir, que mucha gente, pues, claro, yo venía de trabajar en matinales de, pues, ahí ocho años, y hay mucha gente que no ve por la mañana la tele. Claro. Entonces no sabía, perdón, aparte luego te dicen, perdón, disculpa que no veo la tele. No, no pasa nada, todo chido. Todo está bien. Todo está bien. No lo vuelves a hacer. Es de otro mundo. Exacto. No lo vuelves a hacer. Tienes que ve la tele. Exacto. Trabaja en algo serio. Exacto. Y yo en la tele, variando la taza, ¿no? Ponte serio. Soy una taza, una tetera. No, sí, mis amigos, pero todos los trabajos significan perder. No, todo factura, y vacía para la casa. Al principio me preguntaban mis amigos así, no, es que no lo ubico. Y yo, sale en la tele, ¿no lo has visto? Y les decía, no, no, es que no veo tanta tele. Y yo, no te preocupes, yo tampoco sabía quién era, pero siento que él, sí, es muy importante el que cada uno tenga su espacio. Nada más que, ay, es que yo sí defiendo el punto. De repente que te corten la identidad, es como, no, 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 o sea, no, no vengo ni a representarlo, ni de su, o sea, como que no tener ese espacio para ti, que asuman automáticamente que vienes como, ah, sí. Pero es un rato, yo quisiese profundizar en eso. Adelante, por favor. Tengo dos puntos que decir. Adelante. Bueno, señorita. Es un rato, porque, o sea, de todos modos, como público te estamos conociendo y te estamos conociendo en un espacio que abrió Pedro, ¿no? Entonces, de inmediato, pues te vamos a relacionar con él. Pero es un rato, porque, o sea, si no es el espacio de Pedro, tú tienes la manera de sostenerte sola. Claro. O sea, de sostener tu imagen, tu identidad, tu autenticidad, tu talento, solito. Nada más ahorita, pues digamos que te está abriendo camino, Me estás apalancando. Ajá. Estoy impulsando. Digamos. Y la otra. Soy tu Pedro, soy tu Pedro Damián, de rebeldes, ¿sabes? Y la otra, no sé si esto es un punto que no deba tocar o no, porque siento que, lo has dicho como que muchas veces, en esta cosa de que se espera que, ¿por qué no te arreglas? ¿Y por qué no te peinas? ¿Y por qué no sé qué? Porque, claro, lo que conocemos del mundo de Pedro, es una hora de maquillaje y peinado, antes de que las chicas salgan, con un vestido súper cortito, y ese es como que el ambiente al que se supone, Es lo que están viendo en este momento. Tendríamos que estar acostumbrados. Hora y media de peinado. O sea, como que, ajá, y porque esas son las mujeres que uno ve en la tele, y que uno esperaría ver con Pedro. Sí. Digamos. O sea, esa es como que la imagen de público que esperaría uno ver. Pero eso no quiere decir que no esté chida, ¿no? A mí me critican un chorro ahora en Envinadas, porque pues yo no salgo como tan producida tampoco, y antes era como, ay, qué padre que salgan a Natural, y ahora es como, Daniela, arregla temas. Y es como, pero pues, ¿cuál es el punto si el contenido es el mismo? Claro. Si no, va a ser algo diferente. Entonces creo que depende como el contexto en el que veas las cosas. Como que, si vienes de un mundo de izquierda y de arte y de bohemios y de tertulias hasta las dos de la mañana, discutiendo la profundidad del arte, pues es como, güey, pues, ¿qué importa que yo traiga una pestaña postiza? Claro. Hasta raro se va a ver. Exacto. Claro, justo es al revés. Ajá. Y vas a dos producidas como, ¿de dónde sacaste esto, Mario? O sea, ¿no? O sea, es justo, te preguntan. Qué curioso. Yo siempre he pensado que, que también es bien, bien injusto, digo, el mundo de la mujer en cuanto a la imagen. Sí. Porque no solamente, imagínate este podcast, pues ninguno, yo creo que ningún hombre va a criticar nuestros outfits, a Mario y a mí. No. Pero en cambio, en ustedes está peor, está más difícil, porque aparte de ser talentosas, decir algo que encima sea gracioso y que reflexione, que se vean que son inteligentes, tienen que verse arregladas, guapas, delgadas e impresionantes. Y dices, pero bueno, a ver, espérate un momento. Y en tendencia. Arregladas en tendencia. Y en tendencia. Exacto. What the fuck. Y que no repitan outfits de otro episodio de vinadas, porque en la sudadera estaba. Y ese cuando salen. Sí, sí, sí. Es verdad. Y nosotros no tenemos tanto pedo. Y tú con doritos en los dedos. Es verdad. Yo con doritos, despeñado. Es verdad. Es bien injusto. Es muy injusto. Justo el ojo, el prisma con el que se ve la mujer. Totalmente. Es que yo creo que justamente da mucho miedo el pensar que hay más. O sea, yo al principio, al principio a mí me causaba mucho conflicto. Yo vengo del mundo fitness. Obviamente, yo estaba acostumbrada a ver a mis compañeras sin una gota de maquillaje. Las que van a maquilladas al gimnasio no van a hacer nada. Ya lo dije. Se dijo, se tenía que decir, no hace nada. Si no vas maquillada, bueno, ahí estás. Bien, lo estás logrando. Espérate un momento. Siempre los vibes de Titi es que va para un lado, mi hermano, y te hace. Y esto es lo que te dan los views, pero para reventar hasta ahí. ¿No voy a dejar pasar la oportunidad? sí. Para inventar madres de algo. Tremendo. Pero bueno, el caso es que yo no me maquillaba y yo, según yo, el no maquillarse era un estilo. Sí. Hasta que me enteré que no. No es. O sea, que sí tienes que cumplir con cierta imagen. Incluso, Nat Telles me llegó a escribir un mensaje así de Titi, cuando yo te vi salir en cámara como salías, me impactó mucho y yo incluso llegué a decir que de verdad necesitabas arreglarte hasta que me di cuenta que la que tenía el problema era yo. Sí. Y dije, qué fuerte que no es una opción. O sea, para nosotras no hay opción de, ah, bueno, ese es su estilo. No, que tienes que cumplir con un canon. Entiendo que hay hasta cierto punto reglas sociales. Nos pasó también que al evento, a un evento de influencers, yo me fui de dar una clase, pero, o sea, iba con un outfit, la verdad muy mal, medio calva, por la estancia, este, con un chongo, sudada, apestosa. Sí, sí es cierto. O sea, tampoco llegar a ese extremo. Yo por lo que lo hice fue por acompañar a mi marido. Voy a puntualizar. Me ves muy bien. Sí, pues. Mario, no, 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 sería perfectamente por estar en tus tertulias. No era un evento de influencers. Era el cumpleaños de Kenya Oz. ¿Qué? Y entrevistados por Yerimua, o sea, dos personas que ahorita, pues obviamente tienen una audiencia masiva. Y yo lo peor, no fue eso lo que está diciendo. Lo peor fue que ella me llamó antes. Y entonces yo vi el panorama, claro, a mí me habían invitado, pues yo me sentía el padre de todos, ¿no? Y dijo, no te preocupes. Vienen vestidos raros. Van todos igual que tú, van raros. Van de sport. Sí, pero venían arreglados. Ay, raros. Pero valenciaga. Y nos entrevistan. En un pants, pero de valenciaga. Veníamos en pants, y también venía sudadísimo, despeinado, con unas botas roídas de otra cosa que yo venía. Entonces fuimos los dos, y nos acabaron el alfomelar roja con Yerimua. Es un statement. Se acabó. Claro, hay que irnos a los siguientes igual. Pero aparte, no sabíamos quién era Yerimua, la verdad. O tú sí sabías. No teníamos idea de quién era. Y traía un traje muy bonito. Claro que sí. Por supuesto que sí. No tiene ni idea. Esto va a salir a la idea. Claro que sé quién es. Claro que sé quién es. ¿Cómo olvidaba esos papeles de... Y se viste increíble. Yerimua. No, pero... Tiene ni idea. Yo tampoco tenía ni idea, pero... Son nariz para hot cakes. Mi mamá. Yo estaba igual. Y la vi en un traje muy bonito. Toda ella estaba... Es mujer. No sé, pero soy muy genalante. Sí, también pasa lo mismo. Estamos en otras cosas. No, tienes información en tu cerebro de otras cosas. Podría decir más interesantes. Pero, pero bueno, el caso es que nos entrevista y muy guapa, y muy estética, y muy cuello largo, ¿no? Y entonces ya la vi y nos dijo, hay alguna pregunta, no sé qué. Y le dije, ¿cómo vas a cagar? Al baño. No, así no. Ay, no, yo no hago popó. Dije, esta pinche vieja, ¿qué está diciendo? Adiós. No. No es cierto. Espíritu de Yerimua. Bueno. Perdón. pero volviendo un poco. Relaciones de pareja. Volviendo un poco al punto, por ejemplo, cuando Jessie Joy salió, amamos, cuando Jessie Joy salió, ella no se arreglaba. ¿Verdad que no? Y luego empezó a arreglarse, y la crítica era más bien, ay, se vendió. Ah, nada, nada les parece. Nada. O sea, como que siempre va a haber un punto en donde la gente te diga, tienes que mejorar aquí. Ahorita que si me arreglaron, Titi, te veías mejor de ir maquillando. Pero a ver, una pregunta, Mario. La neta, la neta, la neta, la neta, todo fuera como opinar. La verdad. ¿Qué hacer? Pues sí, güey. Sí, no, todo el mundo opina, y siempre en las redes vas a tener algo. Pero a ver, Mario, una pregunta. ¿A ti, por ejemplo, no se te hace atractivo una belleza natural de una mujer sin maquillar? O sea, a mí sí. No, totalmente. O sea, evidentemente, luego la veo producida, se diría, y digo, ah, qué padre. Sí, claro. También eres esa. Pues sí. Ah, cabrón, ni te pareces. Casi ni te pareces. Mucho gusto, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo no suelo hacer esto, pero no. Yo Mario soy yo. Ya sabía. Tengo novia. Eso está padre jugar eso. Bueno, en fin. También lo hemos hecho. Yo soy Jax, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo me llamo yo? No me acuerdo. ¿Te acuerdas que teníamos nombres? ¿Quién es nombre? Nos pusimos nombres. Pero se han ido así, se han dateado en otro lugar, o sea, como verse en un... Sí. Como de otra personalidad. Yo creo que ahí, bueno, este, en Memphis. ¿Te acuerdas de Memphis? Ojo, ahí estuvo muy rico, aunque me dejaste luego con las ganas. Es que yo allí iba embarazada, en Memphis. No, pero yo no sabía que estabas embarazada. Y me dormí. En Memphis, ¿te acuerdas que estábamos por la noche? Y le dije, oye, ¿por qué no jugamos a que te estoy tirando la bomba? Ay, ya me acordé, hasta tenemos un video, estuvo bien bonito. Éramos los señores, porque nos fuimos a una fiesta de chavitos. Sí, y luego me empezó a calentar, y luego ya como se emborrachó tanto, nuestro primer date, me dejó con las ganas de ir al hotel, y yo me enojé. Es que me uní, me uní al rollo. No volvemos a jugar. A ver, estamos en Memphis, en la ciudad de Elvis, mi sueño de toda la vida, y no puedo consumar con la que yo creo que va a ser la mujer de toda mi vida. Ya la habías embarazado, se embarazaste. No sabíamos. Bueno, pero sí, eso está bien padre, el jugar a que no se conocen en la pareja y detear y tirarse la bomba. el juego de roles está interesante. Yo creía que no me iba a llamar la atención nunca, porque, pues, es actriz y es como, ay, ¿pa' qué? ¿Pa' qué si es lo mismo? Como que jugara lo mismo de lo que trabajo, ¿no? Pero, oye, tiene su encanto. ¿Cuándo fue la teoría? Ya se subió de tono. Oye, ¿y también se cambian de profesión? Porque yo a Titi la puse de colegiala. ¿Cuál es su profesión? Colegiala. Universidad tronca. Ay, no, no, pero a ver si lo prendía más. No sé nada, señor. No, póngame 10. Eso me gusta mucho, ¿eh? Sí, sí. ¿Quieren que ya nos vayamos? No, no, no. ¿Quieren dar por terminado? ¿Les digas? Quedan a grabar ustedes. Yo siendo muy calenturiento, sí, sí. No, pero sí, no, a ver, vamos a poner orden. Sí, sí, los roles, eso sí. La respuesta a tu pregunta es sí. ¿También colegiales? Ay, yo, y una vez en, en un programa, le pregunté esto a un invitado, ¿a quién fue? Creo que un luchador y, ah, no, así, un luchador y empezó a decir que le gustaba el rollo de monjas y todo. Y yo, hola, y con todo el rollo totalmente. ¿Para qué? Cae en el pecado. Cae en el pecado, ¿qué dice? Cae en el pecado. No, son de los disfraces, o sea, ahora que hay disfraces de Halloween, el de momia es... No, monja. 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 Joder, señor. Oiga, 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 a mí las momias me ponen. Ina Juanajuato, imagínate ahí andar moviendo las vendas. Qué cosa más rara. A modo de tanga, viala. Qué asco. No, mi amor. Mario en los hospitales le pone... Mario no quería destaparse porque ya dice, yo ya no paro. Fetiches raros, vamos a verlo de fetiches raros. Es que sí. Es que los fetiches, ojo, es que luego la censura nos marca en Facebook. Una vez sí hablamos de los fetiches, que a mí me gustaba el rollo este de maestra, alumno. ¿Pedro? No, pero... Pedro está despilado ya. ¿Has visto loco por Mary? Sí, ando en... ¿Así, no? Sí, en Cameron Díaz. Bueno, en Mary. En Mary. Ah, en España se llamó de otra forma. ¿Ves que en España cambiamos los títulos de la película? Ah, sí, me encantan mucho sus títulos. En España se llamó Algo pasa con Mary. No, no, no está tan mal, no está tan mal como... A lo mejor es más acertado, no sé cómo se llama realmente la película. Hay algunos diferentes, por ejemplo... La de... Esa, la de loco por Mary. Loco por Mary. L. A loco por Mary. En inglés también se llama. Loco por Mary. O el de, por ejemplo, solo en casa. Solo en casa con su viejo Malone. Mi pobre angelito. Mi pobre angelito. Bueno. Ahí sí, ustedes se la remamaron. Sí. No, es que acá teníamos una época de todo, era loca academia de algo. Ah, claro. Yo todavía no conocía muchos. O el y dónde. Aquí empezamos a deducir con el... ¿Y dónde? O sea, airplane es y dónde, está el piloto. Ah, en... Claro. En España era, despega como puedas. Güey, hay que hacer... Quiero generar contenido nada más de ir viendo películas random. Está muy bueno. Una vez lo hablamos, ¿te acuerdas? ¿Cómo era el que dijimos? El juego de gemelas. Ah, este... ¿Cómo se llama en inglés? Jodelson 2. Jodelson 2. Está peor. ¿No es verdad? El juego de gemelas. Es un spoiler. En España es tú a Londres y yo a California. Así se llama. Es el spoiler. Terrible, como que me pone hasta de malas. Sí. A mí me gusta, fíjate. Sí. Sí, no suena tan... Tú a Londres y yo a California. ¿Y cómo era el del bebé ese que dijo ayer tu hermano? Cuidado, bebé suelto. En España es ese pe que se va de marcha. Español, español. Ese pe que se va de marcha. Ese pe que se va de marcha. Es real. Es real. ¿Y dónde están las rubias? ¿Cómo es? Dos rubias de pelo en pecho. Me gusta más, ¿eh? También tiene una. Me gusta más. Dos rubias de pelo en pecho. Está bien. Luego hay otras, sí, como las de María. ¿Puedo hacer un porqué? ¿Por qué de todo esto? Yo he llegado aquí y lo siento mucho. Pregúntale cosas a Pedro. De España. Sí. Ah, y hablando de España. O sea, como que choques culturales que hayan tenido ustedes. Hay todos. Muchos. O sea, siento que tal vez no tantos como pudimos haberlos tenido, pero. Bueno, porque ya llevaba aquí un rato. Porque ya lleva mucho tiempo acá, pero sí, lo del tono de las discusiones a mí creo que es lo que más me ha conflictuado. Incluso de cuando conocía a mi familia política, a sus papás, yo le decía a Pedro, pero se están peleando y el no, no, así se hablan. Y yo, ok, si nos hablamos así en México, nos agarramos a putazos. O sea, no hay, no hay punto medio, no es de, nos hablamos en un tono así y sin que pase nada, no, no. No, y yo la decía a Vesta, que me valores. disparos. Porque realmente sí se pone muy turbio, es que a mí ya me impresiona, como yo llevo tanto tiempo en México, yo llego allá y digo, pero, 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 que me traigas coño la cacerola, que pongas esto, Merce, que ponga, y yo ves, y se aman, y llevan 40 años casados, ¿sabes? O sea, sí, no, yo le digo a Pedro, me hablas así, te rojo. O sabes que en cosas culturales, como por ejemplo, hay una cosa que se hace mucho en las parejas en España, que es a lo mejor van caminando, y a lo mejor para girar a la derecha, ¿no? Como si fuera un diferencial, un intermitente, pues le das una nalgada a tu mujer, pum, para allá, vamos para allá. Oye, Así, como vaca. No, no, no como vaca. Casi tal cual, como un becerro. No, como un becerro, porque los becerros, no. O sea, dependiendo en qué nalga te dé la cosa, sabes a dónde vas. No, porque los becerros no hacen caso, pero, pero, es algo como. Estás matando. Ya lo sé, estoy hundiendo. Te callas, pero va a llegar algo bonito. Qué mal España. Va a llegar algo, qué mal está España, ¿no? Esta es la antigua España. Es el primer mundo. Es el primer mundo. Esta es la herencia de Franco. Según. No, pero es algo que yo tenía algo muy, digo, una nalgadita, o mejor, por ejemplo, yo que estás en las escaleras mecánicas y coincides con la altura, y pues un besito, o sea, ahí no pasa nada, no pasa realmente nada. Y sí hubo un momento que sí me dijo, oye, Pedro, esto no, en público no, no, pero ya viste que yo te dije, mira, ves, y ves a las parejas todos nalgueándose por las calles, ¿no? Yo te nalgueo en la calle. Ahora quiero pedir una disculpa. Pública. Pública. Derecho, sí, derecho. Derecho. Tú no tienes dirección. No, yo sí siento que, a ver, es de cada quien, también aquí en México se ve, pero no es como, como, ay, no sé, como que a mí me cuesta trabajo hasta que me besuques en la calle. Eso está muy fuerte. Yo soy de mujer de provincia, yo soy provinciana de closet. Y no tan de closet, pero sí me costaba trabajo, de repente, el, ay, pues, ¿qué tiene? O en frente de mis papás, que él era así, y yo, Pedro, no. Es verdad. Yo no puedo darle besos a, es que hay temas culturales, y lo hablábamos justo en este break, que, por ejemplo, cuando yo empecé con Titi, yo, como no estaba casado, ni estábamos formalizados todavía, yo dormía en habitaciones diferentes. Claro. Con sus padres. Cuando los íbamos a visitar, sí. Claro, sí. La que no. Papá llegue, no me hagas. Acá se imitamos a más. No, no sé. Pero no sé, ustedes han tenido como choques de costumbres, aunque sean familia. No sé si los dos son del mismo estado, o de dónde son. Somos chilangos. Sí. Vamos. No, no hemos tenido. Pero lo han dicho orgullosamente, viste. Sí, somos chilangos. Somos chilangos, comemos tortas de tamal. Claro. Y que sabías de queso. Sin queso. Uy. Pues la quesadilla sin queso. No, choques culturales no. Choques culturales no. Ella se queda en los suyos, ¿viste? Ah, pero está padre. Me encanta, me encanta. La quesadilla sin queso también sabe muy bien. No, entonces es taco. No, porque está doblada nada más. Pero si es de canasta, por otro lado. Tú déjala, Mario. En España. Pues qué fuerte. Esta información sí podría empezar una pelea gladiadora entre provincia y chilangos. Eso de que pongan en una torta todo, no lo termino de entender. Porque mira, en bolillo. No. Porque mira, somos gente muy trabajadora, que no tiene el tiempo de sentarse con sus cubiertos a comer. Tienes que ir a la obra, tienes que ir a donde tengas que ir a trabajar. Entonces lo más práctico es meter tu comida completa a un bolillo que te puedes llevar a todos lados. ¿Cuántas veces has ido a la obra, Dani? No, no más. Varias, varias, varias. A la obra. A la obra. A laborar, ¿sí? Claro. ¿Sí? A picar piedra. Claro. Perfecto. No, sí, nada. Claro que sí. Por supuesto que sí. Con este outfit, además. Y mira, hice una obra en tal teatro. Yo sí, la verdad que no lo entiendo como de la diferencia de las comidas. Digo, a mí me tocó el hacer reportajes de comida durante mis primeros años. Y entonces yo conocí mucho México a través del estómago, que me lo decía el señor Cobo. Y sí siento que a pesar, bueno, y creo que pasa en todos los países, pero a pesar de ser el mismo país, hay muchas diferencias culturales. Por eso les pregunto. Incluso las familias, aunque son los dos del EFE, siento que si ya en mi casa se come esto, no sé. Entonces siento que luego el, el también encajar las dos costumbres que están acostumbrados, la familia del otro. Es que cuando conoces, una vez, este, que se lo preguntaron a tu mamá, si es cierto que cuando ya te casas o empiezas una relación con alguien, es verdad que te casas, entre comillas, con la familia de tu pareja. Ah, yo quisiera saber de ustedes, porque nosotros nos vamos a casar. Pero bueno, ustedes son los invitados, pero bueno. Pero fíjate que estamos en una etapa. Si esto es real, ¿no? O sea, o bueno, yo tengo a mi hija, ¿no? Entonces, o sea, es como la chamba, la posible chamba, la chamba que yo me quiero construir, mi bienestar, o sea, en ese orden, mi pareja, mi hija. Entonces ya también como que con mi familia, o sea, la onda papás, evidentemente sí convivo, pero como que dividimos mucho equipo, ¿no? O sea, como que aprovechamos, no sé, si tenemos un domingo libre a los dos, o yo me lo tomo para ir con Emma, y Dani se va con sus papás, pero no me llevo a Emma con sus papás, porque no es algo que no haya, que no ha pasado, o los juntamos, sino que. Como que tienen muy separados los escenarios. Tenemos muy separados los escenarios familiares. ok. Es que sí, siento que de repente es como lo más, lo más sano, porque siento que cuando dices, ay, me voy a casar con esta persona, automáticamente se entiende que todo ya es juntos. Sí. Y el de repente tener espacios para cada uno también es fundamental, ¿no? Sí. Las familias están en la boda. Yo no necesito mucho. Lo cansaron. Si no, es que también está dentro de ese tema, es muy delicado. O sea, para mí mi espacio personal es muy importante. Como que estar solita. Hace unos días, ¿no? Pasó como de, yo la neta quiero estar sola en la casa, porque no he estado. Y ya, entonces María se salió. Muy a gusto. Joder, es que es bien delicado, porque suena como feo decirlo. Por sí, pero es como de, o sea, sí te amo. Sí te amo, sí quiero toda nuestra vida. Pero es un día. Un día contra toda nuestra vida. Pero más que nada es como lo socialmente aprendido, porque a lo mejor, y lo hablaba con Juan solo, no es más que nada el trato, los acuerdos que tengamos nosotros como pareja, sino lo que está entendido por los demás. Es decir, si vas a un evento familiar, un cumpleaños de alguien, y vas tú solo. Solo. Oye, ¿y Dani? Oye. ¿Tienes problemas? ¿Tienes problemas? Claro. Pásalo, todo viene en casa. Ve al cine solo, güey. O sea, ni siquiera un evento público. Ve al cine solo. Ay, y a mí eso me encanta. Esa es mi terapia. El cine solo es espectacular. Ah, yo ya no voy al cine. Nosotros tampoco. Pues vayamos los cuatro solos, cada uno a una función diferente. Perfecto, sí. Nos vemos a la salida. Hay cuatro funciones. Y hablamos en el WhatsApp, en el grupo. ¿Qué tal tu película? Pero esta no está tan buena. Te quiero contestar, Pedro, ¿sí en el cine? Bueno, ahorita estaríamos viendo la misma película, cada vez hay menos películas en el cine. Pero sí creo que esos espacios y esos momentos es más como lo socialmente aprendido más que nosotros. Yo eso también lo tenemos muy presente, ¿verdad? Y creo que si lo aplicamos, aunque a veces como hombre no sabes leer si estás haciendo lo correcto o no, porque a veces a mí me sueltan. Uy, me estoy yendo otra vez, Mario, sálvame cuando hago esto. Cuidado. No, o sea, es decir, cuando de repente hay un evento tal y te dice tu pareja, puedes venir, pero puedes hacer lo que quieras. cuando escuchas eso como hombre, yo digo, voy a ir a la ojera, o sea, haga lo que haga. No importa que decida. A ver, yo quiero saber, si yo te dijera eso, si yo te dijera eso, ¿cuánta claridad? Si yo te dijera eso, ¿tú qué decidirías? O sea, puedes venir, pero puedes hacer lo que quieras. Cuidado. No, a mí, a mí me da igual. O sea, no lo tomo como una invitación. O sea, puedes venir, es como, no es ven, quiero que venga. Pero a ver, te lo voy a poner más mascadita, que de repente si le trabajan un girito. No le gustó. No, no, bueno, yo al menos en mi universo de aquí, ya estamos hundidísimos, ya estaríamos hundido totalmente el barco, pero a lo mejor te aplican, oye, que sepas que hay este evento, es lo que te había platicado de antes, que ahorita no te acuerdas, ¿verdad? Oye, mira, me hace mucha ilusión, pero digo, si tienes otra cosa, lo entiendo y puedes hacer lo que quieras. ¿Qué haces? ¿Vas al evento que te habían dicho desde hace mucho? no hay más. Pero entonces, ¿para qué dicen eso de haz lo que quieras? Porque lo que quieres que quiera es que venga. No, es demasiado riscado. No. Bueno, esa es la realidad de la que vi. ¡Ay! ¡Ay! Hola, buenas tardes. ¿qué es real? Esto es real, y lo estoy diciendo, por eso digo que es muy fácil la teoría que estamos diciendo, decir cada uno su espacio o tal, pero luego hay momentos en los que dices, pues igual quiero estar solo, pero digo, juez, se calla, le gustaría estar ahí y no sé. Es que es el básico, si te lo tengo que pedir, entonces ya no lo quiero. Yo no estoy de acuerdo, Titi. A mí no me gusta eso. Ya sé, y es terapéutico, lo trabajo en terapia, pero el que me tengan que adivinar, porque no me gusta estar pidiendo como, güey, necesito que lo que es importante para mí, sea importante para ti, pero explaya tu punto, por favor. Adelante, Dani. A mí, yo sufro de memoria, a corto y largo plazo, de muchas cosas, tanto compromisos míos, y evidentemente compromisos de Mario. Y entonces, de pronto es como, pero entonces el miércoles, ¿qué vas a hacer? Ya te había dicho. Y yo, fuck. Y entonces, me pongo a buscar en mi memoria, y digo, en la madre, ¿cuándo me dijo? ¿Cuándo me dijo? ¿Cuándo me dijo? Y yo, ah, sí. Pero entonces, ¿a qué hora es? ¿Es mañana o en la tarde? ¿Qué te vas a poner? Claro. ¿Momentos en exterior? Es diferente. Tu personaje. Pásame la uvi del evento. Llamando para ver qué evento tienen en miércoles. Y entonces, él sí me ha dicho como, pero pues entiendo también si no quieres o no puedes ir. Y yo al principio me tomaba muy en serio que era como súper asertivo eso. O sea, como de, ah, pues me lo está diciendo en serio. Y entonces yo decía, pues la neta es que no quisiera. Y era muy terrible. Sí, estoy viendo su cara. Pero, ¿en qué evento, por ejemplo? Pues es que era como al principio, como de estrenos de obras de teatro o cosas así. ¿y a eso no ibas? No, porque sabía que iba como alfombra roja y como este tipo de cosas. No, 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 o sea, pero que lo invitaban a él y entonces él me invitaba a mí. Y pues él, él quiere ir a esos eventos y él socializa un montón. Yo no soy tan sociable. Y entonces es como, pues no. O sea, este es tú, Entonces yo estoy ahí junto a él así. Ok. Y me cuesta a mí mucho trabajo. Entonces, si él me daba esta opción, para mí era como, ah, perfecto, entonces no voy. Y en algún momento tuviste que decir, oye, si es importante para mí que veas. Ya no, ya no me da opción. Ah, ya no me dice, pero si quieres, no vayas. ¿Quién me está preguntando a mí? Oye, nos encanta el que, cada pareja que viene a este podcast, cada vez se lo vamos a hacer más. No hay problema. Hasta direccionar la pregunta, sí, me manita. Sí, es muy claro. Para ti. Bueno, voy a beber café. Pues sí, doctor, no se lava los dientes. Pero quiero decir. Pero a ver, es que yo pienso, y voy a defender a Dani, al margen de las razones que ella tenga, creo que si ella de repente sale de que, oye, no quiero ir por algo, se tiene que valer. O sea, digo, explayando el punto de, sí, que no es sociable, todo eso, digo, pero digo, no creo que sea necesario. Sé que obviamente hay momentos importantes del otro, y yo soy partidario de que se diga. O sea, no hace falta el, es que si me quieres, sabrías lo que me apetece. Bueno, a veces sí, acierto hasta que quiero flan, pero a veces no quiero flan. ¿Sí me explicó? Entonces es como, pues es más fácil. Digo, obviamente le quita romanticismo, pero lo metemos en otro lado del romanticismo, si por, por meter cosas que no sea, ¿no? O sea, pero. A ver, yo voy a decir algo, y en breve voy con tu respuesta, porque te estoy cortando el rollo. Estamos dando tiempo para que piense. Yo todavía tengo esta imagen. Es que sí. No, pero es que yo, en mi mente, es como, güey, si me conocieras lo suficiente, sabrías lo que es importante para mí, o no. ¿No? Por ejemplo, yo cuando le dije a Pedro, tengo esta clase súper especial, o sea, ni siquiera, tengo esta clase en el helipuerto, que es donde nos conocimos, que me gustaría, no sé qué. O sea, para mí, cuando doy ese discurso, va implícito, que es importante. Pusiste, o sea, omitiste el que es cuando nos conoce, que es donde nos conocimos, o sí lo dijiste. lo omití. Solo pensaste, él va a saber que el helipuerto es un lugar especial. y yo sabía que obviamente, pues es muy importante, pero también estaba jugando el Real Madrid, y la semifinal de Champions League. Entonces, este, para mí es muy importante eso, ¿o no? Pero no es modo de risa, pero también sabía ya que es importante. ¿Pero qué hice? Pues vi todo el partido, hasta el final, y luego ya el tramo final, pues lo escuché en el radio, o sea, por un audífono, pero yo me perdí en el helipuerto, no me lo perdí. No, no se lo perdí. Pero es justamente, o sea, me perdí los goles del Madrid, también me los perdí. Pero, ¿qué es eso? Comparado con el amor de una pareja, que tanto quiero. Pero es que siento que si hay cosas, buena elección. Vale la pena, como tal vez no estar en algo que era importante para mí, porque sé que tan importante es para ti. ¿No? No, y aparte lo voy a conocer, que yo sé, sí. No, yo ahora sí le, o sea, sí he recurrido a decir, esto es muy importante para mí. Ah, ok. Quiero vivirlo. Pero luego también no, o sea, creo que aún dentro de eso está cabrón, porque sí es doloroso. No, pero dentro de eso también, pues puede decir, sorry, no puedo, o no quiero. O sea, o por lo menos yo ya tengo ese chip encima, pues. Es que para mí es no quiero, es como, ¿por qué no querrías hacer algo que sabes que va a estar bueno? Yo esperaría por ti. No, de querer sí, sí siempre. Ya ahora es como más bien si no puedo, pues ya es como, ay, perdón, no puedo. Sí, yo al menos digo. Pero ya no hay opción, o sea, ya no hay como, bueno, si quieres ve conmigo y si no, pues está bien. Ya no, porque saben que sí me lo tomo muy literal. O sea, la próxima vez que los veamos en un evento, ve a mí, a la María y a Dani con otros ojos. Y él platicando y yo. Es de ella. Yo le voy a decir a Dani, no querías venir, ¿verdad? Y yo no. Es que sí siento que eso de decir las cosas, digo, para mí sí me ayuda, pero sobre todo viene, yo creo que de una decepción por una expectativa, como que, claro, como tú esperas algo mucho mayor de tu pareja y también en función de lo que tú crees que estás dando. Porque claro, si yo siento que siempre estoy yendo a todos tus eventos, que estoy siempre cuando tú me quieres, pues claro, si de repente te pido algo y tú dices que no quieres y estás totalmente en tu derecho, yo me siento mal como diciendo, oye, estoy dando demasiado aquí. Tanta vida que te he dado. Exacto. Tanto tiempo. Pero sigue siendo tu elección. O sea, bueno, ya es el ideal, ¿no? De iluminación. Sí. Porque yo, por ejemplo, tampoco he podido ir a muchos eventos de Dani. O sea, el primer concierto de lo del Pepsi Center. Era el primero en este formato. Y pues no pude. Y yo sé que ella va a cantar igual, que va a estar con la misma energía y que va a triunfar igual. Entonces es como, o sea, si regresas a convertirte de la persona de la que se enamoró, o sea, si sigues como en lo tuyo y tal cual, no es que dé igual que te acompañe o no la pareja, pero tú sigues siendo tú ahí. Sí. O sea, es como el ideal. O sea, sí, pero es como veme en mi terreno. O sea, en mi terreno del juego es súper padre que me vean, veas quién era yo antes de que tú aparecieras y yo te platicara todo lo que era. Claro. ¿No? O sea, para mí sí es como, como güey, conoce todas estas partes de mí. Yo le he dicho a Pedro, vamos a España y enséñame tu escuela o enséñame a tu grupo de amigos, porque parece conocer tu historia. De hecho, pasó hace poquito que fuiste con tus amigos y yo pensé que era como reunión de de colegas y que nada más iban a juntar ellos. Y cuando me dijo, no, vino la novia de no sé quién y la novia de no sé quién, dije, ah, me hubieras dicho, porque entonces, obvio, me apunto, no, no se trata de, aunque no conozca a nadie, aunque no escuche las pláticas, yo sé que para ti es muy importante porque eres una persona de su gente. Entonces, como el intentar conocer este, esta historia y hace poquito, yo, yo sí tuve que decir porque yo de Aguascalientes crecí allá, todos mis amigos están allá, mis mejores amigas están allá también. Y yo dije, tal vez no sea, no se ha entendido que eso sea como para los dos lados, que para mí también es importante. Entonces le dije, Pedro, para mí que tú conozcas Aguascalientes, es muy importante porque es una parte como clave de mi historia, pero sí el dar por hecho que para la otra persona lo va a hacer, tal vez es un poco complicado. Y si es mi tema central de terapia, o sea, real, real de decir, wey, no tengas expectativas porque la gente no es adivina. Y dar como pie a eso, a los no negociables, a los que son, oye, esto es muy importante para mí, sí o sí, ¿sabes? Y eso también fue un punto clave en nuestra relación. El decir lo que no es negociable y lo que es importante, nos ayudó mucho a tener un acuerdo sólido de, oye, para mí lo de viajar, me dijo Titi una vez, es muy importante, no por el hecho de viajar, una fotito, no, es que es parte de mi vida. Entonces, cuando hubo eso, dije, ay, caray, no, espérate un momento, es diferente. Digo, yo, pues tengo ese pensamiento de que hay que trabajar, ganar dinero, y ya de eso te vas de vacaciones. Y yo sí soy muy work alcohólic, que estoy pensando en producir. Y esos tiempos me ayudó mucho a decir, oye, voy a buscar ese tiempo, esos espacios, porque no solamente si no de vacaciones, por ir de vacaciones, sino porque es muy importante para mi pareja. Claro. Entonces ya dices, ah, y aparte se lo disfruto de otra manera diferente, porque dices, ay, mira, la estoy siendo aún más feliz de lo que yo pensaba que iba a ser. ¿Sabes? Sí, yo creo que, pero es cuestión de decirlo. Yo ahí la cagué, por ejemplo, en esa anécdota que tú cuentas de que yo vi a mis amigos de la infancia y tal, yo tampoco te lo dije. No lo expresé así de, oye, esto es algo que está chido. Pero sí, tenerlo claro y de, oye, si no se puede es porque o tengo un trabajo muy importante que no puedo safarme, no puedo manejar eso, y no es porque me vaya a quedar a mi casa jugando al FIFA, ¿no? Por ejemplo. Exacto. O sí. Hay partidos muy importantes. ¿Ustedes cuáles son los no negociables que digas esto? Yo mi trabajo. Mi trabajo y mis decisiones laborales. O sea, es como aquí no. O sea, sí puede escuchar tu opinión, sí, sí, pero pues a final de cuentas es mi camino. O sea, sí somos una pareja, pero es mi camino sola. Ok. Ese es como mi no negociable principal. ¿Y tuyo? Ahora mi hija. O sea, un poco el tiempo que decido pasar con mi hija, lo que decido darle a mi hija. Y lo que puedes también. ¿Y cómo la educo? ¿Cuál es el camino que yo elijo, no? Para formar su personalidad, su psique, su todo. Sí, claro. Imagínate yo ahí metiéndome, ¿no? Claro. Hay muchos casos, el caso de todos, no lo digas. Por ejemplo, mi hermana tiene, o sea, su novio, que todavía no están casados, pero pues tienen dos hijos, y un hijo es de un matrimonio anterior a la pareja de mi hermana, así de él. Y sí, o sea, se llevan súper bien y tal, pero claro, yo creo que, claro, o sea, digo, hay de todo, pero mi hermana igual, pues es, o sea, opina y demás, pero pues es otra prioridad que es diferente. Sí. Nosotros igual. Sí, hasta dónde te puedes meter y hasta dónde no, ¿no? Sí, claro. Creo que es muy delicado. O sea, nosotros no hemos tenido ningún conflicto. Ningún conflicto con nosotros. Es más, Emma, o sea, luego va a la casa y es como, ¿está Dani? Y es como, no. Vamos al parque. Y solo estás tú, entonces. Cóprame una paleta, payaso, cállate. Pésame tú ahí, paliores. Dime que me quieres y eso, venga, adelante. Y ya. Sí, yo creo que eso cambia mucho. O sea, tener claro la prioridad como pareja también ayuda muchísimo. Totalmente, pero amigos, ¿qué? Es momento de irnos. Nuestro hijo, ¿no? Por cierto, iba a decir nuestra prioridad es nuestro hijo, por eso nos tenemos que ir. Apenas está quedando dormido. Ay, nos están escribiendo que está quedando dormido. Oye, pues este. Se hizo. Dani, Mario. Se hizo. Se logró. Se repita esto. Oye, qué gustazo. De verdad que ha sido, gracias por hacer el espacio porque sé que tiene las agendas muy apretadas y pues Mario que hemos estado ahí echando la coordinación. O sea, la verdad que. Años, años. Es una pareja que queremos mucho, que admiramos muchísimo y queríamos que estuvieran aquí y que se den el tiempo y las ganas y la actitud y la paciencia. Gracias. Ay, no, ustedes, gracias. Porque hemos tenido varios contratiempos. En la grabación. No, la pasamos muy bien. Estuvo, fue catártico. Sí. Ah, estuvo bien padre. La próxima vez que sea sin cámaras o con cámaras. Ah, en la casa. En la casa. Por favor. Venga a nuestra casa. El mío sin alcohol. Pero. Y tú no. Pero que no pase tanto tiempo porque si hace tiempo. ah, ya hasta te creí. Luego creo que estoy atrapada en el cuerpo de una mujer embarazada. Sí, duermo mucho. Tengo antojos. Quiere seguir peleando. Quiere seguir peleando. Voy a hacer un escándalo. Sí, Yo le decía a Pedro que estar así es como estar fumado. Estar embarazada es casi como estar fumado todo el tiempo. Porque te da el moncho. De repente, pues, no sabes bien qué está diciendo el otro. Se te ve el pedo. Sí, es igualito. Idéntico. Si esa tiba te da para arriba o igual te da para abajo. Si sí. No, hay que ver eso. Oye. Hay que conocer. Pero, este, pues cuando quieran que nos veamos de nuevo. Sí. Ojalá. Y nos vemos en Envinadas también. Estaría muy padre. Ah, estaría padrísimo. Porque sabemos que te va muy bien con eso. La verdad. Estoy muy contenta con Envinadas. Y pues Mario, pues hoy vamos a ir a verte al teatro, pero al final no se puede porque se termina la obra. Entonces, se me hace una gacha. Hoy se termina. Hoy se termina. Bueno, igual y regresa. No sé. Pues me encantaría porque sabes. A mí me daría mucho gusto y poder yo regresar conmigo. Es un agasajo siempre verte en el escenario. De verdad que te lo he dicho muchas veces. Sí, sí. Ha sido siempre de los mejores momentos que yo tengo. Recuerdo haciendo una obra de teatro es con este señor. Es muy talentoso. Aprendo mucho de ti, te lo juro. Fue buena. Fue muy buena etapa. Sí. Con Faslu. Es que talento. Bueno, ya verás cuando se suba. Tiene el pelo más largo, es mucho más barbón. Eso, es verdad. Sí. Y cuando se subió, es un actorazo de los pies a la cabeza. Es un crack. Y es mi fiancé. ¡Wow! Bueno, que nos vemos antes de la boda. Boda larga. Digo, boda larga. Larga, boda gigante. No. ¿No? ¿Queremos boda gigante? No, no queremos boda gigante. Estamos empezando a pimponear ideas, pero no, lo gigante no. 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 Yo quiero como cotizar un poquito, pero saber. No, es que nuestro plan un poco, podemos dar este. Sí, sí. O sea, queremos ver cuánto cuesta. O sea, no tenemos la menor idea de cuánto cuesta una boda. Hace poquito escuchamos una entrevista y nos voló la cabeza. No, tú lo supiste por un dato, lo que puede costar una isla de dulces, una candy island. Candy bar. Candy bar, candy something, candy bar. La mesa de dulces. Porque dicen que no puedes agarrar ni uno. Hasta cierta hora. Pues que no sé cuál era el parámetro de esa. Pero decían que hasta 200 mil pesos por un candy bar. Pues qué dulces te van a dar o quién se los va a comer. Ajá. Vienen como letos para ir a ver a Iron Maiden. Entonces yo. Son los mismos dulces que compras ahí en la viga. ¿Qué? Pero envuelto es bonito. En la viga. Pero envuelto es bonito. Pero queremos cotizar eso para como usar eso para un viaje. Ajá. Eso es muy bien hecho. Qué bueno. Claro. 200 mil pesos de gomitas. Lo. Claro, güey. Sí. Seguramente terminan. No. Porque se lo van a terminar. O acareados. Personas que ni siquiera conoces. O sea. Sí. No. Desperdiciados. O tirados. El hijo del mesero, güey. O sea. Y está bien, ¿no? No, porque no lo merezcan. Pero. 200 mil pesos. No, no. Yo no conozco a nadie que se merezca 200 mil pesos de dulces. De dulces. Nadie. Nadie. O sea. No. No es lo que consumirías de dulces en toda una vida. No. No hay manera. Por más. Aparte, ¿qué más le estaríamos haciendo a esas personas? No. No. El otro carmán. Mejor nos vamos a Hawái. Sí. Eso. Además, lleven lo que quieran comer. Es una boda de traje. Va a estar divertida la boda. Vamos a poner, sí. Puros microondas, así. No, no. Caliente tu tope. Sí, Caduce. Váyamos el tope ahí. Aunque no nos inviten, vamos a ir. Obviamente van a ir. Vamos a crashear. A mí no me importa que estés pariendo. No, no. Vas a ir a la boda. Voy a llevar a mi cirujano y que me hagan la sesión. Ahí mismo. Y todos te aplaudimos. Es por robarse el momento, pero... Ahí te aplaudimos todos. El sol sale para todos. Excelente, excelente. Bueno, voy a cortar esto porque si no, no nos va a pagar nadie. Que una vez más, gracias de verdad. Gracias a ustedes. Y felicidades por el compromiso. Gracias. Ay, qué gusto verlos bonitos, enamorados. Qué maravilla. Bonitos, simétricos. Ay. Y bueno, ¿y te amo? ¿Qué fue esto? Es que como no puedo juntarme por la cámara. Júntate, júntate. Ah, porque ya está el tiro por allá. Júntate su tiro. Y mira, pues te amo. Y nada, despedirse de toda la gente y agradecerles que estamos ahí, el top ahí maquinando. Siempre estamos, pero también en miradas. Estamos ahí en los podcasts. Sí, sí. Estamos peleando el lugar. ¿Ah, sí? No. Nos ganan por muchísimo. Sí, ¿verdad? Sí. En miradas. Y me da mucho gusto porque son personas que también se juntaron para hacer algo propio. Está bien chingo. Me gusta mucho el concepto, la neta. Está muy chido. Está muy divertido. Pues ahí escuchen en miradas. Es para decir para que vayan. Sí, ojalá. Sí, sí. Aparte es Norma la que lleva el talento, ¿no? Ajá. Hija del mal, ¿no? No, así me llamó una vez. Es que llevaba el talento, no, y hace muchos años. Pero bueno, eso es otra historia. Sí, sí. Volveríamos a aventarnos media hora. Bueno, voy a cortar esto, si no, no nos para nadie. Sí. Por favor, despide tú, Mario, el podcast. No, no. No podría, no podría. Pues nada, muchas gracias por estar por acá. Ya sabes que le tienes que dar a suscribir, o likear, o rankear, o todas estas cosas que ahora se hacen. La campanita. O campanita, este. Y si llegaron al final de este episodio, pues es porque no tienen vida. O sea, cómprense unos amigos. No, regalo porque se atoraron en el tráfico muchísimo tiempo. Yo no sé, puro cotorreor. Es una buena gente, no te preocupes. Muchas gracias por estar acá, Pedro. Ya está imprudente. Me lo voy a llevar a hacer el amor. ¡Ay, sí! ¡Adiós! ¡Un manche! Nos hacemos el amor de hace tres años. Son antojos, son antojos. Yo solo confío. Para hacer el antojo. Para hacer el antojo un Pedro. Nos vemos en el siguiente episodio. Ya sean auténticos. Que es lo único que nos queda. Bye.